... Egipto. Con un vistazo basta para ver la multitud de civilizaciones que aquí se han asentado. Primero faraónico y luego griego, romano y musulmán. Egipto es también la tierra de los primeros cristianos. Su historia se remonta a la noche de los tiempos. Para contar la epopeya de estos cristianos, hay un museo único en Oriente. El Museo Copto del Cairo. Tesoros olvidados del Mediterráneo. El Museo Copto del Cairo, Egipto. Museo Copto. El Museo Copto del Cairo. Tras la muerte de Cleopatra, en el año 33 a.C., los romanos toman posesión del país. Sus habitantes, siete millones de hombres y mujeres, son los herederos de la era de las pirámides. ¿Perdieron su cultura, arte y religión con la desaparición de los faraones o lograron mantener sus tradiciones? ¿Qué fue de aquel pueblo? Me llamo Inianos. Nací en el antiguo Egipto y les contaré nuestra historia. Sí, los faraones desaparecieron, pero nosotros, el pueblo copto, sobrevivimos. No, no abandonamos a nuestros dioses. Todo comienza en el año cero de nuestra era. Por aquel entonces yo era zapatero, un zapatero normal y corriente, hasta que ocurrió algo que cambió mi vida por completo. Los griegos y los romanos dominan nuestro reino y el valle del Nilo. Pretenden que adoptemos sus dioses, pero nosotros permanecemos fieles a Amonra, Isis y Osiris. A pesar de su rechazo sistemático a los dioses extranjeros, los coptos adoptan la fe cristiana cuando llega a tierras de Egipto. ¿Qué tenía aquella nueva religión para que los coptos decidieran abandonar a sus antiguos dioses? Habían pasado 80 años desde la muerte de Cleopatra. Como todos los días, estoy trabajando en mi taller y entra un hombre. Dice llamarse Marcos, viene de lejos y necesita que le repare unas sandalias. Cuando le pregunto de dónde viene, me da la más increíble de las noticias. Un nuevo faraón ha venido a salvarnos. Su nombre, Cristo. Escucho a Marcos y le creo. Me bautiza allí mismo, en el taller, y me convierto en el primer cristiano de Egipto. San Marcos llegó a Egipto 12 años después de la muerte de Cristo. Yo, Inianos, un humilde zapatero, me convierto en discípulo de Marcos. Y juntos marchamos a evangelizar al pueblo copto de Egipto. La noticia de la existencia de este hombre Dios, de ese Cristo, se extiende como la pólvora por todo el valle del Nilo hasta las provincias del sur. Allí, cerca de la ciudad de Aswan, un templo dedicado a la diosa Isis, sigue desafiando el paso del tiempo. Marcos me contó que Cristo había resucitado. Como Amon-Ra, nuestro dios Sol, renace todos los días en su barca solar, nosotros los coptos también creemos en la resurrección del alma. Para aquellos que saben dónde buscar, los primeros cristianos graban la cruz de su nueva fe en las piedras y las columnas de este templo. Allí donde los sacerdotes de los faraones veneraban a los antiguos ídolos, los cristianos acondicionan, en el siglo I, la capilla más antigua de Egipto. Nosotros adorábamos a Isis, esposa de Osiris, que dio a luz un niño dios, Horus, al que amamanta eternamente con sus pechos. Ahora está María, la madre de Cristo, una nueva encarnación de nuestra diosa Isis. Las dos le dan el pecho a su niño dios. Y poco a poco, es la imagen de la Virgen, dando de mamar a Jesús, la que representamos y glorificamos. Cuando creció, el niño dios Horus toma la figura de un halcón. A través de él, los faraones reciben el poder divino. Jesucristo es a la vez hijo de Dios y del hombre. En el Museo Copto, numerosos indicios atestiguan los puentes que se tienden entre el culto faraónico y el cristiano. Abandonamos la momificación. A cambio, como en los tiempos de los faraones, pintamos el retrato del difunto sobre su ataúd. De esta forma, el alma, tras la resurrección, podrá reconocer su propio cuerpo para unirse a él en la vida eterna. Con el paso del tiempo, nuestra cruz egipcia, el Ang, toma la forma de la cruz en la que Jesús fue crucificado por los romanos. Entre los siglos primero y cuarto, la cruz copta evoluciona hacia un símbolo que se conservará para siempre. Cuatro brazos iguales, terminados en cuatro triángulos. Simbolizan la trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entre los cuatro brazos, cuatro puntos para los cuatro evangelistas. Tres veces cuatro hacen doce, como los doce apóstoles. Sobre las lápidas, el dios Anubis, con la cabeza de un chacal, señor de la muerte, sigue siendo la más persistente de las deidades faraónicas. El dios chacal reina en el más allá. Pesa el alma de los difuntos para abrir la vía de la resurrección o de la condena eterna. Lo encontramos sobre las estelas de los difuntos hasta el siglo VI. Su figura evoluciona hasta la época medieval. En el paso de una cea a otra, los semidioses faraónicos son reemplazados poco a poco por los santos, los ángeles y los arcángeles. Las alas de los buitres y otras rapaces divinas se transforman en alas de ángeles. Al cambiar de religión, también cambiamos nuestra representación del mundo. El arte copto se transforma. El estilo faraónico muestra los rostros de perfil. El grecorromano los muestra de frente. La mezcla progresiva de ambas influencias da lugar a una nueva estética. Nace el arte copto. En lugar de esos ojos tan desmesuradamente alargados de nuestros antiguos perfiles faraónicos, ahora dibujamos miradas grandes y abiertas. Una manera de expresar nuestro deseo de abrir el alma a Dios y a los misterios del más allá. Alrededor del dios único y entre todos sus santos, se mantienen algunas figuras del panteón grecorromano, como Afrodita. Es la diosa de la feminidad, la belleza y el amor. Nació en el mar de una concha, símbolo de nacimiento y resurrección, como Isis, que surgió de las aguas del Nilo. Esa concha acaba convirtiéndose en uno de los símbolos cristianos más persistentes del nacimiento y la resurrección. Se encuentra en todas las pilas de agua bendita de las iglesias y adorna también nuestras fachadas. Hoy, los descendientes coptos de aquellos primeros cristianos conforman cerca del 10% de los 94 millones de habitantes del Egipto moderno. Un egipcio de cada 10 es cristiano copto. Una comunidad ligada a los relatos de sus fundadores. Uno de los más emocionantes es el de la huida de la sagrada familia por tierras de Egipto. A 200 metros del Museo Copto, una pequeña capilla se oculta bajo una iglesia. Está a 14 metros por debajo del nivel de la ciudad. Allí donde estaba el suelo hace 2000 años, en la época de Cristo. Un buen día callejeando, Marcos me trajo aquí y me contó una historia. María, José y el niño Jesús, todavía un bebé, vivieron aquí, me dijo. La gente del barrio aún los recuerda. Por aquella época, era una cueva que luego transformamos en capilla. Cuando nace Jesús, Herodes el Grande, rey de Judea, teme perder su trono. De modo que ordena masacrar a todos los recién nacidos de su reino. José y María, para proteger al niño Jesús, huyen y se refugian aquí, en Egipto. Dos mil años más tarde, los coptos todavía rezan en el corazón de esta cueva. Cuentan que en sus cantos, aún se pueden escuchar las melodías y las melopeas entonadas en tiempos de los faraones. Un desgraciado día, una muchedumbre enfurecida vino en busca de nuestro maestro San Marcos. Le colocaron una soga al cuello y lo arrastraron por las calles durante dos días. Aquel fue el comienzo de las persecuciones, de un tiempo trágico que nosotros llamamos la Era de los Mártires. Nuestra primera mártir es Santa Bárbara. Convertida al cristianismo en contra de los deseos de su familia, su padre la encierra en una torre. Aún así, ella no reniega de su fe en Cristo y, finalmente, su propio progenitor la decapita. Los cristianos no ceden. Impotentes, los romanos acaban expulsándolos de las ciudades. Los llevan lejos, al sur. Y entre la arena y los templos del Alto Egipto, organizan una metódica masacre. Uno de los lugares más siniestros a donde nos conducen los romanos es este templo de Com-Hombo. Aquí nos arrojaban por decenas, hombres, mujeres y niños a profundos pozos alimentados por el Nilo y atestados de cocodrilos. Aquellos que logran huir se ocultan en las tumbas del Valle de los Reyes, como si nuestros antiguos faraones aún pudieran protegernos. Entre los jeroglíficos de nuestros ancestros, los cristianos escriben sobre la desgracia de ser mártir. A pesar de ocultarse bajo tierra, encuentran la forma de consagrar un altar, de trazar la señal de la cruz y celebrar misas. En esta tumba de Ramsés IV, las súplicas de los refugiados cristianos se superponen a los jeroglíficos del Libro de los Muertos. Los cristianos escriben en su lengua ancestral, pero en letras rojas, como si lo hicieran con sangre. Con la muerte de San Marcos me convierto en patriarca, el primer papa de nuestra iglesia. Tengo que salvar a nuestros hermanos y apenas hay tiempo. Organizo pequeños grupos que disperso por el desierto y les encargo dos misiones, sobrevivir y multiplicarse. En unos decenios, una multitud de hombres y mujeres se refugia en ermitas para rezar en soledad. Así nacen los primeros monasterios del desierto. Algunos tienen cerca de 1800 años de existencia. Más que huir de la vorágine del mundo, lo que empuja a los primeros eremitas es el deseo de realizar un viaje. Un viaje inmóvil hacia Cristo. El primero de los padres del desierto se llama Pablo de Tebas. Nacido en el año 227, vivió 81 años en esta gruta del desierto oriental en los confines del Mar Rojo. Una noche poblada de sueños, Dios le revela a Antonio Abad, otro eremita, la existencia de Pablo. Al día siguiente, Antonio atraviesa la montaña guiado por un cuervo que lleva pan en el pico para alimentar a los dos ermitaños. Tras la muerte de Pablo, con 118 años, Antonio lo entierra en aquella misma gruta, bajo este altar de mármol gris. Dos leones vienen del desierto para ayudarle a excavar la tumba con sus potentes garras. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Pero no todos nuestros monasterios resisten la prueba del tiempo. Aunque nuestra fe no flaquea jamás, los beduinos del desierto o los paganos consiguen echar abajo nuestros muros. En el Museo Copto hay una sala entera dedicada a los restos de un monasterio destruido en el siglo XVIII, el Monasterio de San Jeremías. Para este monasterio nuestros escultores tallan en piedra un púlpito, idéntico al trono del faraón Zoser, que se guardaba en su pirámide desde hacía más de 3.000 años. Solo la decoración de conchas y la cruz lo diferencian de la obra original. En el año 312 el emperador Constantino se convierte. Roma es ahora cristiana y por fin cesan las persecuciones. Con la libertad de culto, los coptos recuperan también la libertad para escribir. La administración exige el uso de una lengua común y práctica y el griego se impone. Sin embargo, los coptos siguen hablando su idioma y en cuanto al lenguaje escrito, sus escribas van abandonando poco a poco los jeroglíficos para usar una nueva escritura más universal. La crean a partir del alfabeto griego, al que añaden siete signos coptos para expresar siete sonidos que solo existen en su lengua ancestral. El papiro es caro, así que para escribir usamos cualquier cosa que caiga en nuestras manos, como platos de oveja, trozos de ánforas rotas, piedras, escayola o ladrillos. Yo, Aurelius Colutus, cansado de luchar y temeroso de dejar la vida súbitamente y de improviso, hago este testamento. Querido esposo, durante tu ausencia tus hijos han crecido mucho, tanto en tamaño como en sabiduría. ¿Cuándo te permitirán tus negocios volver con nosotros para verlos crecer? Madre, ¿tienes noticias de cómo está padre? ¿Soporta bien el calor? Son los motivos que quiero que uses para los bordados de la tela que te he enviado. Los colores deben ser nuestros... Era un ladrón de dátiles al que sorprendimos mientras nos robaba fruta. Estaba tan asustado que se cayó del árbol. Ahora ya podemos vivir nuestra fe a la luz del día y construir nuestras iglesias sin temor. En el Cairo erigimos nuestra catedral sobre la ciudadela romana, para que sobresalga por encima de todos los edificios. Esta primera catedral es tan alta y tan grácil que más tarde recibirá el nombre de la iglesia suspendida. Los arquitectos coptos, hábiles herederos de los constructores de las pirámides, construyen el templo sobre los antiguos muros de la ciudad y para ello utilizan simples columnas, arcos de escayola y una estructura de madera, los elementos más ligeros que pudieron encontrar. Nuestros artesanos han conservado el saber hacer del antiguo Egipto. Son expertos en el trabajo de los tejidos, la madera, la piedra y el marfil. Los coptos se convierten en los maestros de un arte único, la creación de tejidos y bordados. En el campo nuestros campesinos muestran su alegría durante la vendimia al son de la música. Cargamos las cestas de uvas rebosantes con la promesa de un vino generoso. En el año 641, el general Amr ibn Alas, compañero del profeta, conquista Egipto. Con la llegada de los árabes musulmanes, por fin nos libramos de los romanos. Su religión se parece más a la nuestra, un solo Dios, un solo libro sagrado. Una era de cambio se abre entre los coptos y los árabes. Uno de los primeros gestos de los musulmanes es renovar la fachada de la iglesia suspendida. El árabe se impone y los coptos traducen todos sus textos a la nueva lengua dominante. Los manuscritos más antiguos, conservados durante mucho tiempo en el corazón de nuestros monasterios, salen a la luz. Nuestros escribas los traducen al árabe, al igual que nuestros salmos y nuestras Biblias. El copto a la izquierda, el árabe a la derecha. Así es como miles de años de sabiduría pasan de la antigüedad a la era moderna. Y el árabe a la izquierda, el árabe a la izquierda, el árabe a la derecha. Fallecí en el año 82 d.C. y me enterraron junto a San Marcos. Otro patriarca tomó mi lugar y después mi historia se confundió con la de mi pueblo. Ahora que habéis escuchado mi relato, sabéis que nosotros, los coptos, herederos de los faraones, no somos un pueblo olvidado. En cuanto a nuestra iglesia, quizá pareciera perdida en el lejano oriente, pero no es la hermana pequeña de las iglesias de Occidente, sino una de las madres de la cristiandad. Resurrección o de la condena eterna. Lo encontramos sobre las estelas de los difuntos hasta el siglo VI. Su figura evoluciona hasta la época medieval. En el paso de una fe a otra, los semidioses faraónicos son reemplazados poco a poco por los santos, los ángeles y los arcángeles. Las alas de los buitres y otras rapaces divinas se transforman en alas de ángeles. Al cambiar de religión, también cambiamos nuestra representación del mundo. El arte copto se transforma. El estilo faraónico muestra los rostros de perfil. El grecorromano los muestra de frente. La mezcla progresiva de ambas influencias da lugar a una nueva estética. En lugar de esos ojos tan desmesuradamente alargados de nuestros antiguos perfiles faraónicos, ahora dibujamos miradas grandes y abiertas. Una manera de expresar nuestro deseo de abrir el alma a Dios y a los misterios del más allá. Alrededor del dios único y entre todos sus santos, se mantienen algunas figuras del panteón grecorromano, como Afrodita. Es la diosa de la feminidad, la belleza y el amor. Nació en el mar de una concha, símbolo de nacimiento y resurrección, como Isis, que surgió de las aguas del Nilo. Esa concha acaba convirtiéndose en uno de los símbolos cristianos más persistentes del nacimiento y la resurrección. Se encuentra en todas las pilas de agua bendita de las iglesias y adorna también nuestras fachadas. Hoy, los descendientes coptos de aquellos primeros cristianos conforman cerca del 10% de los 94 millones de habitantes del Egipto moderno. Un egipcio de cada 10 es cristiano copto. Una comunidad ligada a los relatos de sus fundadores. Uno de los más emocionantes es el de la huida de la sagrada familia por tierras de Egipto. A 200 metros del Museo Copto, una pequeña capilla se oculta bajo una iglesia. Está a 14 metros por debajo del nivel de la ciudad. Allí donde estaba el suelo hace 2.000 años, en la época de Cristo. Un buen día callejeando, Marcos me trajo aquí y me contó una historia. María, José y el niño Jesús, todavía un bebé, vivieron aquí, me dijo. La gente del barrio aún los recuerda. Por aquella época, era una cueva que luego transformamos en capilla. Cuando nace Jesús, Herodes el Grande, rey de Judea, teme perder su trono. De modo que ordena masacrar a todos los recién nacidos de su reino. José y María, para proteger al niño Jesús, huyen y se refugian aquí, en Egipto. Dos mil años más tarde, los coptos todavía rezan en el corazón de esta cueva. A la más increíble de las noticias, un nuevo faraón ha venido a salvarnos. Su nombre, Cristo. Yo, Inianos, un humilde zapatero, me convierto en discípulo de Marcos. Y juntos marchamos a evangelizar al pueblo copto de Egipto. La noticia de la existencia de este hombre Dios, de ese Cristo, se extiende como la pólvora por todo el valle del Nilo, hasta las provincias del sur. Allí, cerca de la ciudad de Aswan, un templo dedicado a la diosa Isis, sigue desafiando el paso del tiempo. Marcos me contó que Cristo había resucitado. Como Amon-Ra, nuestro Dios Sol, renace todos los días en su barca solar, nosotros los coptos también creemos en la resurrección del alma. Para aquellos que saben dónde buscar, los primeros cristianos graban la cruz de su nueva fe en las piedras y las columnas de este templo. Allí donde los sacerdotes de los faraones veneraban a los antiguos ídolos, los cristianos acondicionan, en el siglo I, la capilla más antigua de Egipto. Nosotros adorábamos a Isis, esposa de Osiris, que dio a luz un niño Dios, Horus, al que amamanta eternamente con sus pechos. Ahora está María, la Madre de Cristo, una nueva encarnación de nuestra diosa Isis. Las dos le dan el pecho a su niño Dios. Y poco a poco, es la imagen de la Virgen, dando de mamar a Jesús, la que representamos y glorificamos. Cuando creció, el niño Dios Horus toma la figura de un halcón. A través de él, los faraones reciben el poder divino. Jesucristo es a la vez hijo de Dios y del hombre. En el Museo Copto, numerosos indicios atestiguan los puentes que se tienden entre el culto faraónico y el cristiano. Abandonamos la momificación. A cambio, como en los tiempos de los faraones, pintamos el retrato del difunto sobre su ataúd. De esta forma, el alma, tras la resurrección, podrá reconocer su propio cuerpo para unirse a él en la vida eterna. Con el paso del tiempo, nuestra cruz egipcia, el Ang, toma la forma de la cruz en la que Jesús fue crucificado por los romanos. Entre los siglos I y IV, la cruz copta evoluciona hacia un símbolo que se conservará para siempre. Cuatro brazos iguales, terminados en cuatro triángulos. Simbolizan la trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entre los cuatro brazos, cuatro puntos para los cuatro evangelistas. Tres veces cuatro hacen doce, como los doce apóstoles. Sobre las lápidas, el dios Anubis, con la cabeza de un chacal, señor de la muerte, sigue siendo la más persistente de las deidades faraónicas. El dios chacal reina en el más allá. Pesa el alma de los difuntos para abrir la vía de la... ...cierto oriental en los confines del Mar Rojo. Una noche poblada de sueños, Dios le revela a Antonio Abad, otro eremita, la existencia de Pablo. Al día siguiente, Antonio atraviesa la montaña guiado por un cuervo que lleva pan en el pico para alimentar a los dos ermitaños. Tras la muerte de Pablo, con 118 años, Antonio lo entierra en aquella misma gruta, bajo este altar de mármol gris. Dos leones vienen del desierto para ayudarle a excavar la tumba con sus potentes garras. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Pero no todos nuestros monasterios resisten la prueba del tiempo. Aunque nuestra fe no flaquea jamás, los beduinos del desierto o los paganos consiguen echar abajo nuestros muros. En el Museo Copto hay una sala entera dedicada a los restos de un monasterio destruido en el siglo XVIII, el Monasterio de San Jeremías. Para este monasterio nuestros escultores tallan en piedra un púlpito, idéntico al trono del faraón Zoser, que se guardaba en su pirámide desde hacía más de 3.000 años. Sólo la decoración de conchas y la cruz lo diferencian de la obra original. En el año 312 el emperador Constantino se convierte. Roma es ahora cristiana y por fin cesan las persecuciones. Con la libertad de culto, los coptos recuperan también la libertad para escribir. La administración exige el uso de una lengua común y práctica y el griego se impone. Sin embargo, los coptos siguen hablando su idioma y en cuanto al lenguaje escrito, sus escribas van abandonando poco a poco los jeroglíficos para usar una nueva escritura más universal. La crean a partir del alfabeto griego, al que añaden siete signos coptos para expresar siete sonidos que sólo existen en su lengua ancestral. El papiro es caro, Así que para escribir, usamos cualquier cosa que caiga en nuestras manos, como platos de oveja, trozos de ánforas rotas, piedras, escayola o ladrillos. Yo, Aurelius Colutus, cansado de luchar y temeroso de dejar la vida súbitamente y de improviso, hago este testamento. Querido esposo, durante tu ausencia tus hijos han crecido mucho, tanto en tamaño como en sabiduría. ¿Cuándo te permitirán tus negocios volver con nosotros para verlos crecer? Madre, ¿tienes noticias de cómo está padre? ¿Soporta bien el calor? Esos son los motivos que quiero que uses para los bordados de la tela que te he enviado. Los colores deben ser nuestros preferidos. Era un ladrón de dátiles al que sorprendimos mientras nos robaba fruta. Estaba tan asustado que se cayó del árbol. Ahora ya podemos vivir nuestra fe a la luz del día y construir nuestras iglesias sin temor. En el Cairo erigimos nuestra catedral sobre la ciudadela romana, para que sobresalga por encima. Cuentan que en sus cantos, aún se pueden escuchar las melodías y las melopeas entonadas en tiempos de los faraones. Un desgraciado día, una muchedumbre enfurecida vino en busca de nuestro maestro San Marcos. Le colocaron una soga al cuello y lo arrastraron por las calles durante dos días. Aquel fue el comienzo de las persecuciones, de un tiempo trágico que nosotros llamamos la era de los mártires. Nuestra primera mártir es Santa Bárbara. Convertida al cristianismo en contra de los deseos de su familia, su padre la encierra en una torre. Aún así, ella no reniega de su fe en Cristo y, finalmente, su propio progenitor la decapita. Los cristianos no ceden. Impotentes, los romanos acaban expulsándolos de las ciudades. Los llevan lejos, al sur. Y entre la arena y los templos del Alto Egipto, organizan una metódica masacre. Uno de los lugares más siniestros a donde nos conducen los romanos es este templo de Com-Hombo. Aquí nos arrojaban por decenas, hombres, mujeres y niños a profundos pozos alimentados por el Nilo y atestados de cocodrilos. Aquellos que logran huir se ocultan en las tumbas del Valle de los Reyes, como si nuestros antiguos faraones aún pudieran protegernos. Entre los jeroglíficos de nuestros ancestros, los cristianos escriben sobre la desgracia de ser mártir. A pesar de ocultarse bajo tierra, encuentran la forma de consagrar un altar, de trazar la señal de la cruz y celebrar misas. En esta tumba de Ramsés IV, las súplicas de los refugiados cristianos se superponen a los jeroglíficos del Libro de los Muertos. Los cristianos escriben en su lengua ancestral, pero en letras rojas, como si lo hicieran con sangre. Con la muerte de San Marcos me convierto en patriarca, el primer papa de nuestra iglesia. Tengo que salvar a nuestros hermanos y apenas hay tiempo. Organizo pequeños grupos que disperso por el desierto y les encargo dos misiones, sobrevivir y multiplicarse. En unos decenios, una multitud de hombres y mujeres se refugia en ermitas para rezar en soledad. Así nacen los primeros monasterios del desierto. Algunos tienen cerca de 1.800 años de existencia. Más que huir de la vorágine del mundo, lo que empuja a los primeros eremitas es el deseo de realizar un viaje, un viaje inmóvil hacia Cristo. El primero de los padres del desierto se llama Pablo de Tebas. Nacido en el año 227, vivió 81 años en esta gruta del desierto. Egipto. Con un vistazo basta para ver la multitud de civilizaciones que aquí se han asentado. Primero faraónico y luego griego, romano y musulmán, Egipto es también la tierra de los primeros cristianos. Su historia se remonta a la noche de los tiempos. Para contar la epopeya de estos cristianos, hay un museo único en Oriente. El Museo Copto del Cairo. Tesoros olvidados del Mediterráneo. El Museo Copto del Cairo, Egipto. Museo Copto. Estoros, Tras la muerte de Cleopatra, en el año 33 a.C., los romanos toman posesión del país. Sus habitantes, siete millones de hombres y mujeres, son los herederos de la era de las pirámides. ¿Perdieron su cultura, arte y religión con la desaparición de los faraones o lograron mantener sus tradiciones? ¿Qué fue de aquel pueblo? Me llamo Inianos. Nací en el antiguo Egipto y les contaré nuestra historia. Sí, los faraones desaparecieron, pero nosotros, el pueblo copto, sobrevivimos. No, no abandonamos a nuestros dioses. Todo comienza en el año cero de nuestra era. Por aquel entonces yo era zapatero, un zapatero normal y corriente, hasta que ocurrió algo que cambió mi vida por completo. Los griegos y los romanos dominan nuestro reino y el valle del Nilo. Pretenden que adoptemos sus dioses, pero nosotros permanecemos fieles a Amonra, Isis y Osiris. A pesar de su rechazo sistemático a los dioses extranjeros, los coptos adoptan la fe cristiana cuando llega a tierras de Egipto. ¿Qué tenía aquella nueva religión para que los coptos decidieran abandonar a sus antiguos dioses? Habían pasado 80 años desde la muerte de Cleopatra. Como todos los días, estoy trabajando en mi taller y entra un hombre. Dice llamarse Marcos, viene de lejos y necesita que le repare unas sandalias. Cuando le pregunto de dónde viene a la era la tierra. Fallecí en el año 82 d.C. y me enterraron junto a San Marcos. Otro patriarca tomó mi lugar y después mi historia se confundió con la de mi pueblo. Ahora que habéis escuchado mi relato, sabéis que nosotros, los coptos, herederos de los faraones, no somos un pueblo olvidado. En cuanto a nuestra iglesia, quizá pareciera perdida en el lejano oriente, pero no es la hermana pequeña de las iglesias de occidente, sino una de las madres de la cristiandad. ...de la resurrección o de la condena eterna. Lo encontramos sobre las estelas de los difuntos hasta el siglo VI. Su figura evoluciona hasta la época medieval. En el paso de una C a otra, los semidioses faraónicos son reemplazados poco a poco por los santos, los ángeles y los arcángeles. Las alas de los buitres y otras rapaces divinas se transforman en alas de ángeles. Al cambiar de religión, también cambiamos nuestra representación del mundo. El arte copto se transforma. El estilo faraónico muestra los rostros de perfil. El grecorromano los muestra de frente. La mezcla progresiva de ambas influencias da lugar a una nueva estética. ...nace el arte copto. En lugar de esos ojos tan desmesuradamente alargados de nuestros antiguos perfiles faraónicos, ahora dibujamos miradas grandes y abiertas. Una manera de expresar nuestro deseo de abrir el alma a Dios y a los misterios del más allá. Uno de los lugares más siniestros a donde nos conducen los romanos es este templo de Comhombo. Aquí nos arrojaban por decenas, hombres, mujeres y niños a profundos pozos alimentados por el Nilo y atestados de cocodrilos. Aquellos que logran huir se ocultan en las tumbas del Valle de los Reyes, como si nuestros antiguos faraones aún pudieran protegernos. Entre los jeroglíficos de nuestros ancestros, los cristianos escriben sobre la desgracia de ser mártir. A pesar de ocultarse bajo tierra, encuentran la forma de consagrar un altar, de trazar la señal de la cruz y celebrar misas. En esta tumba de Ramsés IV, las súplicas de los refugiados cristianos se superponen a los jeroglíficos del Libro de los Muertos. Los cristianos escriben en su lengua ancestral, pero en letras rojas, como si lo hicieran con sangre. Con la muerte de San Marcos me convierto en patriarca, el primer papa de nuestra iglesia. Tengo que salvar a nuestros hermanos y apenas hay tiempo. Organizo pequeños grupos que disperso por el desierto y les encargo dos misiones, sobrevivir y multiplicarse. En unos decenios, una multitud de hombres y mujeres se refugia en ermitas para rezar en soledad. Así nacen los primeros monasterios del desierto. Algunos tienen cerca de 1800 años de existencia. Más que huir de la vorágine del mundo, lo que empuja a los primeros eremitas es el deseo de realizar un viaje, un viaje inmóvil hacia Cristo. El primero de los padres del desierto se llama Pablo de Tebas. Nacido en el año 227, vivió 81 años en esta gruta del desierto oriental en los confines del Mar Rojo. Una noche poblada de sueños, Dios le reveló. Cuando creció, el niño dios Horus toma la figura de un halcón. A través de él, los faraones reciben el poder divino. Jesucristo es a la vez hijo de Dios y del hombre. En el Museo Copto, numerosos indicios atestiguan los puentes que se tienden entre el culto faraónico y el cristiano. Abandonamos la momificación. A cambio, como en los tiempos de los faraones, pintamos el retrato del difunto sobre su ataúd. De esta forma, el alma, tras la resurrección, podrá reconocer su propio cuerpo para unirse a él en la vida eterna. Con el paso del tiempo, nuestra cruz egipcia, el Ang, toma la forma de la cruz en la que Jesús fue crucificado por los romanos. Entre los siglos primero y cuarto, la cruz copta evoluciona hacia un símbolo que se conservará para siempre. Cuatro brazos iguales, terminados en cuatro triángulos. Simbolizan la trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entre los cuatro brazos, cuatro puntos para los cuatro evangelistas. Tres veces cuatro hacen doce, como los doce apóstoles. Sobre las lápidas, el dios Anubis, con la cabeza de un chacal, señor de la muerte, sigue siendo la más persistente de las deidades faraónicas. El dios chacal reina en el más allá. Pesa el alma de los difuntos para abrir la vía de la... ...cierto oriental en los confines del Mar Rojo. Una noche poblada de sueños, Dios le revela a Antonio Abad, otro eremita, la existencia de Pablo. Al día siguiente, Antonio atraviesa la montaña guiado por un cuervo que lleva pan en el pico para alimentar a los dos ermitaños. Tras la muerte de Pablo, con 118 años, Antonio lo entierra en aquella misma gruta, bajo este altar de mármol gris. Dos leones vienen del desierto para ayudarle a excavar la tumba con sus potentes garras. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Perdona nuestra sofría. Fallecí en el año 82 después de Cristo y me enterraron junto a San Marcos. Otro patriarca tomó mi lugar y después mi historia se confundió con la de mi pueblo. Ahora que habéis escuchado mi relato, sabéis que nosotros, los coptos, herederos de los faraones, no somos un pueblo olvidado. En cuanto a nuestra iglesia, quizá pareciera perdida en el lejano oriente, pero no es la hermana pequeña de las iglesias de Occidente, sino una de las madres de la cristiandad. La resurrección o de la condena eterna. Lo encontramos sobre las estelas de los difuntos hasta el siglo VI. Su figura evoluciona hasta la época medieval. En el paso de una cea a otra, los semidioses faraónicos son reemplazados poco a poco por los santos, los ángeles y los arcángeles. Las alas de los buitres y otras rapaces divinas se transforman en alas de ángeles. Al cambiar de religión, también cambiamos nuestra representación del mundo. El arte copto se transforma. El estilo faraónico muestra los rostros de perfil. El grecorromano los muestra de frente. La mezcla progresiva de ambas influencias da lugar a una nueva estética. Nace el arte copto. En lugar de esos ojos tan desmesuradamente alargados de nuestros antiguos perfiles faraónicos, ahora dibujamos miradas grandes y abiertas. Una manera de expresar nuestro deseo de abrir el alma a Dios y a los misterios del más allá. Alrededor del Dios Único y entre todos sus santos se mantienen algunas figuras del panteón grecorromano como Afrodita. Egipto. ¿Qué tenía aquella nueva religión para que los coptos decidieran abandonar a sus antiguos dioses? Habían pasado 80 años desde la muerte de Cleopatra. Como todos los días, estoy trabajando en mi taller y entra un hombre. Dice llamarse Marcos. Viene de lejos y necesita que le repare unas sandalias. Cuando le pregunto de dónde viene, me da la más increíble de las noticias. Un nuevo faraón ha venido a salvarnos. Su nombre, Cristo. Escucho a Marcos y le creo. Me bautiza allí mismo, en el taller, y me convierto en el primer cristiano de Egipto. San Marcos llegó a Egipto doce años después de la muerte de Cristo. Yo, Inianos, un humilde zapatero, me convierto en discípulo de Marcos y juntos marchamos a evangelizar al pueblo copto de Egipto. La noticia de la existencia de este hombre Dios, de ese Cristo, se extiende como la pólvora por todo el valle del Nilo hasta las provincias del sur. Allí, cerca de la ciudad de Asuán, un templo dedicado a la diosa Isis sigue desafiando el paso del tiempo. Marcos me contó que Cristo había resucitado. Como Amon-Ra, nuestro dios sol, renace todos los días en su barca solar, nosotros los coptos también creemos en la resurrección del alma. Para aquellos que saben dónde buscar, los primeros cristianos graban la cruz de su nueva fe en las piedras y las columnas de este templo. Allí donde los sacerdotes de los faraones veneraban a los antiguos ídolos, los cristianos acondicionan en el siglo I la capilla más antigua de Egipto. Nosotros adorábamos a Isis, esposa de Osiris, que dio a luz un niño dios, Horus, al que amamanta eternamente con sus pechos. Ahora está María, la madre de Cristo, una nueva encarnación de nuestra diosa Isis. Las dos le dan el pecho a su niño Dios. Y poco a poco es la imagen de la Virgen dando de mamar a Jesús y la muerte. Los descendientes coptos de aquellos primeros cristianos conforman cerca del 10% de los 94 millones de habitantes del Egipto moderno. Un egipcio de cada 10 es cristiano copto. Una comunidad ligada a los relatos de sus fundadores. Uno de los más emocionantes es el de la huida de la Sagrada Familia por tierras de Egipto. A 200 metros del Museo Copto, una pequeña capilla se oculta bajo una iglesia. Está a 14 metros por debajo del nivel de la ciudad. Allí donde estaba el suelo hace 2.000 años, en la época de Cristo. Un buen día callejeando, Marcos me trajo aquí y me contó una historia. María, José y el niño Jesús, todavía un bebé, vivieron aquí y me dijo. La gente del barrio aún los recuerda. Por aquella época era una cueva que luego transformamos en capilla. Cuando nace Jesús, Herodes el Grande, rey de Judea, teme perder su trono, de modo que ordena masacrar a todos los recién nacidos de su reino. José y María, para proteger al niño Jesús, huyen y se refugian aquí, en Egipto. dos mil años más tarde, los coptos todavía rezan en el corazón de esta cueva. Cuentan que en sus cantos aún se pueden escuchar las melodías y las melopeas entonadas en tiempos de los faraones. Un desgraciado día, una muchedumbre enfurecida vino en busca de nuestro maestro San Marcos, le colocaron una soga al cuello y lo arrastraron por las calles durante dos días. Aquel fue el comienzo de las persecuciones de un tiempo trágico que nosotros llamamos la era de los mártires. Al cambiar de religión también cambiamos nuestra representación del mundo. El arte copto se transforma. El estilo faraónico muestra los rostros de perfil. El grecorromano los muestra de frente. La mezcla progresiva de ambas influencias da lugar a una nueva estética. Nace el arte copto. En lugar de esos ojos tan desmesuradamente alargados de nuestros antiguos perfiles faraónicos, ahora dibujamos miradas grandes y abiertas. Una manera de expresar nuestro deseo de abrir el alma a Dios y a los misterios del más allá. Alrededor del Dios único y entre todos sus santos se mantienen algunas figuras del panteón grecorromano como Afrodita. Es la diosa de la feminidad, la belleza y el amor. Nació en el mar de una concha, símbolo de nacimiento y resurrección, como Isis, que surgió de las aguas del Nilo. Esa concha acaba convirtiéndose en uno de los símbolos cristianos más persistentes del nacimiento y la resurrección. Se encuentra en todas las pilas de agua bendita de las iglesias y adorna también nuestras fachadas. Hoy, los descendientes coptos de aquellos primeros cristianos conforman cerca del 10% de los 94 millones de habitantes del Egipto moderno. Un egipcio de cada 10 es cristiano copto. Una comunidad ligada a los relatos de sus fundadores. Uno de los más emocionantes es el de la huida de la Sagrada Familia por tierras de Egipto. A 200 metros del Museo Copto, una pequeña capilla se oculta bajo una iglesia. Está a 14 metros por debajo del nivel de la ciudad. Allí donde estaba el suelo hace 2.000 años, en la época de Cristo. Un buen día callejeando, Marcos me trajo aquí y me contó una historia. Para este monasterio nuestros escultores tallan en piedra un púlpito idéntico al trono del faraón Zoser que se guardaba en su pirámide desde hacía más de 3.000 años. Solo la decoración de conchas y la cruz lo diferencian de la obra original. En el año 312 el emperador Constantino se convierte. Roma es ahora cristiana y por fin cesan las persecuciones. con la libertad de culto los coptos recuperan también la libertad para escribir. La administración exige el uso de una lengua común y práctica y el griego se impone. Sin embargo los coptos siguen hablando su idioma y en cuanto al lenguaje escrito sus escribas van abandonando poco a poco los jeroglíficos para usar una nueva escritura más universal. La crean a partir del alfabeto griego al que añaden siete signos coptos para expresar siete sonidos que solo existen en su lengua ancestral. El papiro es caro así que para escribir usamos cualquier cosa que caiga en nuestras manos como platos de oveja trozos de ánfora rotas piedras escayola o ladrillos. Yo Aurelius Colutus cansado de luchar y temeroso de dejar la vida súbitamente y de improviso hago este testamento. Querido esposo durante tu ausencia tus hijos han crecido mucho tanto en tamaño como en sabiduría. ¿Cuándo te permitirán tus negocios volver con nosotros para verlos crecer? Madre ¿Tienes noticias de cómo está padre? ¿Soporta bien el calor? Esos son los motivos que quiero que uses para los bordados de la tela que te he enviado. Los colores deben ser nuestros queridos. Era un ladrón de dátiles al que sorprendimos mientras nos robaba fruta. Estaba tan asustado que se cayó del árbol. Ahora ya podemos vivir nuestra fe a la luz del día y construir nuestras iglesias sin temor. En el Cairo erigimos nuestra catedral sobre la ciudadela romana para que sobresalga por encima de todos los edificios. Esta primera catedral es tan alta y tan grácil que más tarde recibirá el nombre de la iglesia suspendida. Los arquitectos coptos hábiles herederos de los constructores de las pirámides construyen Egipto y organizan una metódica masacre. Uno de los lugares más siniestros a donde nos conducen los romanos es este templo de Com-Ombo. Aquí nos arrojaban por decenas hombres, mujeres y niños a profundos pozos alimentados por el Nilo y atestados de cocodrilos. Aquellos que logran huir se ocultan en las tumbas del Valle de los Reyes como si nuestros antiguos faraones aún pudieran protegernos. Entre los jeroglíficos de nuestros ancestros los cristianos escriben sobre la desgracia de ser mártir. A pesar de ocultarse bajo tierra encuentran la forma de consagrar un altar, de trazar la señal de la cruz y celebrar misas. En esta tumba de Ramsés IV las súplicas de los refugiados cristianos se superponen a los jeroglíficos del Libro de los Muertos. Los cristianos escriben en su lengua ancestral pero en letras rojas como si lo hicieran con sangre. Con la muerte de San Marcos me convierto en patriarca, el primer papa de nuestra iglesia. Tengo que salvar a nuestros hermanos y apenas hay tiempo. Organizo pequeños grupos que disperso por el desierto y les encargo dos misiones sobrevivir y multiplicarse. En unos decenios una multitud de hombres y mujeres se refugia en ermitas para rezar en soledad. Así nacen los primeros monasterios del desierto. Algunos tienen cerca de 1800 años de existencia. Más que huir de la vorágine del mundo, lo que empuja a los primeros eremitas es el deseo de realizar un viaje, un viaje inmóvil hacia Cristo. El primero de los padres del desierto se llama Pablo de Tebas. Nacido en el año 227, vivió 81 años en esta gruta del desierto oriental en los confines del Mar Rojo. Una noche poblada de sueños, Dios le reveó de realizar un viaje, un viaje inmóvil hacia Cristo. El primero de los padres del desierto se llama Pablo de Tebas. Nacido en el año 227, vivió 81 años en esta gruta del desierto. Egipto. Con un vistazo basta para ver la multitud de civilizaciones que aquí se han asentado. primero faraónico y luego griego, romano y musulmán, Egipto es también la tierra de los primeros cristianos. Su historia se remonta a la noche de los tiempos. para contar la epopeya de estos cristianos hay un museo único en Oriente, el Museo Copto del Cairo. Tesoros olvidados del Mediterráneo. El Museo Copto de El Cairo, Egipto. Museo Copto de losededos en la historia del Mediterráneo. El Museo Copto Cuatro, y el presidente y el mejor de los tiempos. Tras la muerte de Cleopatra en el año 33 antes de Cristo, los romanos toman posesión del país. Sus habitantes, siete millones de hombres y mujeres, son los herederos de la era de las pirámides. ¿Perdieron su cultura, arte y religión con la desaparición de los faraones o lograron mantener sus tradiciones? ¿Qué fue de aquel pueblo? La resurrección o de la condena eterna. Lo encontramos sobre las estelas de los difuntos hasta el siglo VI. Su figura evoluciona hasta la época medieval. En el paso de una fe a otra, los semidioses faraónicos son reemplazados poco a poco por los santos, los ángeles y los arcángeles. Las alas de los buitres y otras rapaces divinas se transforman en alas de ángeles. Al cambiar de religión, también cambiamos nuestra representación del mundo. El arte copto se transforma. El estilo faraónico muestra los rostros de perfil. El grecorromano los muestra de frente. La mezcla progresiva de ambas influencias da lugar a una nueva estética. Nace el arte copto. En lugar de esos ojos tan desmesuradamente alargados de nuestros antiguos perfiles faraónicos, ahora dibujamos miradas grandes y abiertas. Una manera de expresar nuestro deseo de abrir el alma a Dios y a los misterios del más allá. Alrededor del Dios único y entre todos sus santos, se mantienen algunas figuras del panteón grecorromano, como Afrodita. Es la diosa de la feminidad, la belleza y el amor. Nació en el mar de una concha, símbolo de nacimiento y resurrección, como Isis, que surgió de las aguas del Nilo. Esa concha acaba convirtiéndose en uno de los símbolos cristianos más persistentes del nacimiento y la resurrección. Se encuentra en todas las pilas de agua bendita de las iglesias y adorna también nuestras fachadas. Hoy, los descendientes coptos de aquellos... Para contar la epopeya de estos cristianos, hay un museo único en Oriente. El Museo Copto del Cairo. Tesoros olvidados del Mediterráneo. El Museo Copto del Cairo, Egipto. Museo Copto. Museo Copto. Museo Copto. Museo Copto. La muerte de Cleopatra Ahora, en el año 33 a.C., los romanos toman posesión del país. Sus habitantes, siete millones de hombres y mujeres, son los herederos de la era de las pirámides. ¿Perdieron su cultura, arte y religión con la desaparición de los faraones o lograron mantener sus tradiciones? ¿Qué fue de aquel pueblo? Me llamo Inianos. Nací en el Antiguo Egipto y les contaré nuestra historia. Sí, los faraones desaparecieron, pero nosotros, el pueblo copto, sobrevivimos. No, no abandonamos a nuestros dioses. Todo comienza en el año cero de nuestra era. Por aquel entonces yo era zapatero, un zapatero normal y corriente, hasta que ocurrió algo que cambió mi vida por completo. Los griegos y los romanos dominan nuestro reino y el Valle del Nilo. Pretenden que adoptemos sus dioses, pero nosotros... Nací en el Antiguo Egipto y les contaré nuestra historia. Sí, los faraones desaparecieron, pero nosotros, el pueblo copto, sobrevivimos. No, no abandonamos a nuestros dioses. Todo comienza en el año cero de nuestra era. Por aquel entonces yo era zapatero, un zapatero normal y corriente, hasta que ocurrió algo que cambió mi vida por completo. Los griegos y los romanos dominan nuestro reino y el Valle del Nilo. Pretenden que adoptemos sus dioses, pero nosotros permanecemos fieles a Amonra, Isis y Osiris. A pesar de su rechazo sistemático a los dioses extranjeros, los coptos adoptan la fe cristiana cuando llega a tierras de Egipto. ¿Qué tenía aquella nueva religión para que los coptos decidieran abandonar a sus antiguos dioses? Habían pasado 80 años desde la muerte de Cleopatra. Como todos los días, estoy trabajando en mi taller y entra un hombre. Dice llamarse Marcos, viene de lejos y necesita que le repare unas sandalias. Cuando le pregunto de dónde viene, me da la más increíble de las noticias. Un nuevo faraón ha venido a salvarnos. Su nombre, Cristo. Escucho a Marcos y le creo. Me bautiza allí mismo, en el taller, y me convierto en el primer cristiano de Egipto. San Marcos llegó a Egipto 12 años después de la muerte de Cristo. Yo, Inianos, un humilde zapatero, me convierto en discípulo de Marcos. Y juntos marchamos a evangelizar al pueblo copto de Egipto. La noticia de la existencia de este hombre Dios, de ese Cristo, se extiende como la pólvora por todo el Valle del Nilo hasta las provincias del sur. Allí, cerca de la ciudad de Aswan, un templo dedicado a la diosa Isis, sigue desafiando el paso del tiempo. Marcos me contó que Cristo había resucitado. Como Amon-Ra, nuestro dios Sol, renace todos los días en su barca solar, nosotros los coptos también creemos en la resurrección del alma. Para aquellos que saben dónde buscar, los primeros cristianos graban la arte. La mezcla progresiva de ambas influencias da lugar a una nueva estética. Nace el arte copto. En lugar de esos ojos tan desmesuradamente alargados de nuestros antiguos perfiles faraónicos, ahora dibujamos miradas grandes y abiertas. Una manera de expresar nuestro deseo de abrir el alma a Dios y a los misterios del más allá. Alrededor del dios único y entre todos sus santos, se mantienen algunas figuras del panteón grecorromano, como Afrodita. Es la diosa de la feminidad, la belleza y el amor. Nació en el mar de una concha, símbolo de nacimiento y resurrección, como Isis, que surgió de las aguas del Nilo. Esa concha acaba convirtiéndose en uno de los símbolos cristianos más persistentes del nacimiento y la resurrección. Se encuentra en todas las pilas de agua bendita de las iglesias y adorna también nuestras fachadas. Hoy, los descendientes coptos de aquellos primeros cristianos conforman cerca del 10% de los 94 millones de habitantes del Egipto moderno. Un egipcio de cada 10 es cristiano copto, una comunidad ligada a los relatos de sus fundadores. Uno de los más emocionantes es el de la huida de la sagrada familia por tierras de Egipto. A 200 metros del Museo Copto, una pequeña capilla se oculta bajo una iglesia. Está a 14 metros por debajo del nivel de la ciudad, allí donde estaba el suelo hace 2.000 años, en la época de Cristo. Un buen día callejeando, Marcos me trajo aquí y me contó una historia. Para este monasterio nuestros escultores tallan en piedra un púlpito, idéntico al trono del faraón Zoser, que se guardaba en su pirámide desde hacía más de 3.000 años. Solo la decoración de conchas y la cruz lo diferencian de la obra. Ahora que habéis escuchado mi relato, sabéis que nosotros, los coptos, herederos de los faraones, no somos un pueblo olvidado. En cuanto a nuestra iglesia, quizá pareciera perdida en el lejano oriente, pero no es la hermana pequeña de las iglesias de Occidente, sino una de las madres de la cristiandad. Todos los días, 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 todos los días. Resurrección o de la condena eterna. Lo encontramos sobre las estelas de los difuntos hasta el siglo VI. Su figura evoluciona hasta la época medieval. En el paso de una cea a otra, los semidioses faraónicos son reemplazados poco a poco por los santos, los ángeles y los arcángeles. Las alas de los buitres y otras rapaces divinas se transforman en alas de ángeles. Al cambiar de religión, también cambiamos nuestra representación del mundo. El arte copto se transforma. El estilo faraónico muestra los rostros de perfil. El grecorromano los muestra de frente. La mezcla progresiva de ambas influencias da lugar a una nueva estética. Nace el arte copto. En lugar de esos ojos tan desmesuradamente alargados de nuestros antiguos perfiles faraónicos, ahora dibujamos miradas grandes y abiertas. Una manera de expresar nuestro deseo de abrir el alma a Dios y a los misterios del más allá. En Egipto organizan una metódica masacre. Uno de los lugares más siniestros a donde nos conducen los romanos es este templo de Comhombo. Aquí nos arrojaban por decenas, hombres, mujeres y niños a profundos pozos alimentados por el Nilo y atestados de cocodrilos. Aquellos que logran huir se ocultan en las tumbas del Valle de los Reyes, como si nuestros antiguos faraones aún pudieran protegernos. Entre los jeroglíficos de nuestros ancestros, los cristianos escriben sobre la desgracia de ser mártir. A pesar de ocultarse bajo tierra, encuentran la forma de consagrar... Un desgraciado día, una muchedumbre enfurecida vino en busca de nuestro maestro San Marcos. Le colocaron una soga al cuello y lo arrastraron por las calles durante dos días. Aquel fue el comienzo de las persecuciones, de un tiempo trágico que nosotros llamamos la Era de los Mártires. Nuestra primera mártir es Santa Bárbara. Convertida al cristianismo en contra de los deseos de su familia, su padre la encierra en una torre. Aún así, ella no reniega de su fe en Cristo y, finalmente, su propio progenitor la decapita. Los cristianos no ceden. Impotentes, los romanos acaban expulsándolos de las ciudades. Los llevan lejos, al sur. Y entre la arena y los templos del Alto Egipto, organizan una metódica masacre. Uno de los lugares más siniestros a donde nos conducen los romanos es este templo de Com-Ombbo. Aquí nos arrojaban por decenas, hombres, mujeres y niños a profundos pozos alimentados por el Nilo y atestados de cocodrilos. Aquellos que logran huir se ocultan en las tumbas del Valle de los Reyes, como si nuestros antiguos faraones aún pudieran protegernos. Entre los jeroglíficos de nuestros ancestros, los cristianos escriben sobre la desgracia de ser mártir. A pesar de ocultarse bajo tierra, encuentran la forma de consagrar un altar, de trazar la señal de la cruz y celebrar misas. En esta tumba de Ramsés IV, las súplicas de los refugiados cristianos se superponen a los jeroglíficos del Libro de los Muertos. Los cristianos escriben en su lengua ancestral, pero en letras rojas, como si lo hicieran con sangre. Con la muerte de San Marcos me convierto en patriarca, el primer papa de nuestra iglesia. Tengo que salvar a nuestros hermanos y apenas hay tiempo. En el año 312, el emperador Constantino se convierte. Roma es ahora cristiana y por fin cesan las persecuciones. Con la libertad de culto, los coptos recuperan también la libertad para escribir. La administración exige el uso de una lengua común y práctica y el griego se impone. Sin embargo, los coptos siguen hablando su idioma. Y en cuanto al lenguaje escrito, sus escribas van abandonando poco a poco los jeroglíficos para usar una nueva escritura más universal. La crean a partir del alfabeto griego, al que añaden siete signos coptos para expresar siete sonidos que solo existen en su lengua ancestral. El papiro es caro. Así que para escribir, usamos cualquier cosa que caiga en nuestras manos. Como platos de oveja, trozos de ánforas rotas, piedras, escayola o ladrillos. Yo, Aurelius Colutus, cansado de luchar y temeroso de dejar la vida súbitamente y de improviso, hago este testamento. Madre esposo, durante tu ausencia, tus hijos han crecido mucho, tanto en tamaño como en sabiduría. ¿Cuándo te permitirán tus negocios volver con nosotros para verlos crecer? Madre, ¿tienes noticias de cómo está padre? ¿Soporta bien el calor? Esos son los motivos que quiero que uses para los bordados de la tela que te he enviado. Los colores deben ser nuestros... Era un ladrón de dátiles al que sorprendimos mientras nos robaba fruta. Estaba tan asustado que se cayó del árbol. Ahora ya podemos vivir nuestra fe a la luz del día y construir nuestras iglesias sin temor. En el Cairo, erigimos nuestra catedral sobre la ciudadela romana, para que sobresalga por encima de todos los edificios. Esta primera catedral es tan alta y tan grácil que más tarde recibirá el nombre de la iglesia suspendida. Los arquitectos coptos, hábiles herederos de los constructores de las pirámides, construyen el templo sobre los antiguos muros de la ciudad y para ello utilizan simples columnas, arcos de escayola y una estructura de madera, los elementos más ligeros que pudieron encontrar. Nuestros artesanos han conservado el saber hacer del antiguo Egipto. Son expertos en el trabajo de los tejidos, la madera... Primero y cuarto, la cruz copta evoluciona hacia un símbolo que se conservará para siempre. Cuatro brazos iguales, terminados en cuatro triángulos. Simbolizan la trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entre los cuatro brazos, cuatro puntos para los cuatro evangelistas. Tres veces cuatro hacen doce, como los doce apóstoles. Sobre las lápidas, el dios Anubis, con la cabeza de un chacal, señor de la muerte, sigue siendo la más persistente de las deidades faraónicas. El dios chacal reina en el más allá. Pesa el alma de los difuntos para abrir la vía de la... Un desierto oriental en los confines del Mar Rojo. Una noche poblada de sueños, Dios le revela a Antonio Abad, otro eremita, la existencia de Pablo. Al día siguiente, Antonio atraviesa la montaña guiado por un cuervo que lleva pan en el pico para alimentar a los dos ermitaños. Tras la muerte de Pablo, con 118 años, Antonio lo entierra en aquella misma gruta, bajo este altar de mármol gris. Dos leones vienen del desierto para ayudarle a excavar la tumba con sus potentes garras. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Amén. Pero no todos nuestros monasterios resisten la prueba del tiempo. Aunque nuestra fe no flaquea jamás, los beduinos del desierto o los paganos consiguen echar abajo nuestros muros. En el Museo Copto hay una sala entera dedicada a los restos de un monasterio destruido en el siglo XVIII, el Monasterio de San Jeremías. Para este monasterio nuestros escultores tallan en piedra un púlpito, idéntico al trono del faraón Zoser, que se guardaba en su pirámide desde hacía más de 3.000 años. Sólo la decoración de conchas y la cruz lo diferencian de la obra original. Los crónicos son reemplazados poco a poco por los santos, los ángeles y los arcángeles. Las alas de los buitres y otras rapaces divinas se transforman en alas de ángeles. Al cambiar de religión también cambiamos nuestra representación del mundo. El arte copto se transforma. El estilo faraónico muestra los rostros de perfil. El grecorromano los muestra de frente. La mezcla progresiva de ambas influencias da lugar a una nueva estética. Nace el arte copto. En lugar de esos ojos tan desmesuradamente alargados de nuestros antiguos perfiles faraónicos, ahora dibujamos miradas grandes y abiertas. Una manera de expresar nuestro deseo de abrir el alma a Dios y a los misterios del más allá. Alrededor del dios único y entre todos sus santos, se mantienen algunas figuras del panteón grecorromano, como Afrodita. Es la diosa de la feminidad, la belleza y el amor. Nació en el mar de una concha, símbolo de nacimiento y resurrección, como Isis, que surgió de las aguas del Nilo. Esa concha acaba convirtiéndose en uno de los símbolos cristianos más persistentes del nacimiento y la resurrección. Se encuentra en todas las pilas de agua bendita de las iglesias y adorna también nuestras fachadas. Hoy, los descendientes coptos de aquellos primeros cristianos conforman cerca del 10% de los 94 millones de habitantes del Egipto moderno. Un egipcio de cada 10 es cristiano copto. Una comunidad ligada a los relatos de sus fundadores. Uno de los más emocionantes es el de la huida de la sagrada familia por tierras de Egipto. A 200 metros del Museo Copto, una pequeña capilla se oculta bajo una iglesia. Nace el arte copto. En lugar de esos ojos tan desmesuradamente alargados de nuestros antiguos perfiles faraónicos, ahora dibujamos miradas grandes y abiertas. Una manera de expresar nuestro deseo de abrir el alma a Dios y a los misterios del más allá. Alrededor del Dios único y entre todos sus santos, se mantienen algunas figuras del panteón grecorromano, como Afrodita. Es la diosa de la feminidad, la belleza y el amor. Nació en el mar de una concha, símbolo de nacimiento y resurrección, como Isis, que surgió de las aguas del Nilo. Esa concha, acaba convirtiéndose en uno de los símbolos cristianos más persistentes del nacimiento y la resurrección. Se encuentra en todas las pilas de agua bendita de las iglesias y adorna también nuestras fachadas. Hoy, los descendientes coptos de aquellos primeros cristianos conforman cerca del 10% de los 94 millones de habitantes del Egipto moderno. Un egipcio de cada 10% es cristiano coptos. Una comunidad ligada a los relatos de sus fundadores. Uno de los más emocionantes es el de la huida de la sagrada familia por tierras de Egipto. A 200 metros del Museo Copto, una pequeña capilla se oculta bajo una iglesia. Está a 14 metros por debajo del nivel de la ciudad, allí donde estaba el suelo hace 2.000 años, en la época de Cristo. Un buen día callejeando, Marcos me trajo aquí y me contó una historia. María, José y el niño Jesús, todavía un bebé, vivieron aquí, me dijo. La gente del barrio aún los recuerda. Por aquella época, era una cueva, que luego transformamos en capilla. Cuando nace Jesús, Herodes el Grande, rey de Judea, teme perder su trono. De modo que ordena masacrar a todos los recién nacidos de su reino. José y María, para proteger al niño. Sobre las lápidas, el dios Anubis, con la cabeza de un chacal, señor de la muerte, sigue siendo la más persistente de las deidades faraónicas. El dios chacal reina en el más allá. Pesa el alma de los difuntos para abrir la vía de la... Un desierto oriental en los confines del Mar Rojo. Una noche poblada de sueños, Dios le revela a Antonio Abad, otro eremita, la existencia de Pablo. Al día siguiente, Antonio atraviesa la montaña guiado por un cuervo que lleva pan en el pico para alimentar a los dos ermitaños. Tras la muerte de Pablo, con 118 años, Antonio lo entierra en aquella misma gruta, bajo este altar de mármol gris. Dos leones vienen del desierto para ayudarle a excavar la tumba con sus potentes garras. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Pero no todos nuestros monasterios resisten la prueba del tiempo. Aunque nuestra fe no flaquea jamás, los beruinos del desierto o los paganos consiguen echar abajo nuestros muros. En el Museo Copto hay una sala entera dedicada a los restos de un monasterio destruido en el siglo XVIII, el monasterio de San Jeremías. Para este monasterio nuestros escultores tallan en piedra un púlpito, idéntico al trono del faraón Zoser, que se guardaba en su pirámide desde hacía más de 3.000 años. Solo la decoración de conchas y la cruz lo diferencian de la obra original. En el año 312 el emperador Constantino se convierte. Roma es ahora cristiana y por fin cesan las persecuciones. Con la libertad de culto, los coptos recuperan también la libertad para escribir. Un egipcio de cada diez es cristiano copto. Una comunidad ligada a los relatos de sus fundadores. Uno de los más emocionantes es el de la huida de la sagrada familia por tierras de Egipto. A 200 metros del museo copto, una pequeña capilla se oculta bajo una iglesia. Está a 14 metros por debajo del nivel de la ciudad. Allí donde estaba el suelo hace 2.000 años, en la época de Cristo. Un buen día callejeando, Marcos me trajo aquí y me contó una historia. María, José y el niño Jesús, todavía un bebé, vivieron aquí, me dijo. La gente del barrio aún los recuerda. Por aquella época era una cueva que luego transformamos en capilla. Cuando nace Jesús, Herodes el Grande, rey de Judea, teme perder su trono. De modo que ordena masacrar a todos los recién nacidos de su reino. José y María, para proteger al niño Jesús, huyen y se refugian aquí, en Egipto. Dos mil años más tarde, los coptos todavía rezan en el corazón de esta cueva. Cuentan que en sus cantos aún se pueden escuchar las melodías y las melopeas entonadas en tiempos de los faraones. Un desgraciado día, una muchedumbre enfurecida vino en busca de nuestro maestro San Marcos. Le colocaron una soga al cuello y lo arrastraron por las calles durante dos días. Aquel fue el comienzo de las persecuciones, de un tiempo trágico que nosotros llamamos la Era de los Mártires. Nuestra primera mártir es Santa Bárbara. Convertida al cristianismo en contra de los deseos de su familia, su padre la encierra en una torre. Aún así, ella no reniega de su fe en Cristo y finalmente, su propio progenitor la decapita. Orágine del mundo. Lo que empuja a los primeros eremitas es el deseo de realizar un viaje. Un viaje inmóvil hacia Cristo. El primero de los padres del desierto se llama Pablo de Tebas. Nacido en el año 227, vivió 81 años en esta gruta del desierto oriental en los confines del Mar Rojo. Una noche poblada de sueños, Dios le revela a Antonio Abad, otro eremita, la existencia de Pablo. Al día siguiente, Antonio atraviesa la montaña guiado por un cuervo que lleva pan en el pico para alimentar a los dos ermitaños. Tras la muerte de Pablo, con 118 años, Antonio lo entierra en aquella misma gruta, bajo este altar de mármol gris. Dos leones vienen del desierto para ayudarle a excavar la tumba con sus potentes garras. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Pero no todos nuestros monasterios resisten la prueba del tiempo. Aunque nuestra fe no flaquea jamás, los beduinos del desierto o los paganos consiguen echar abajo nuestros muros. En el Museo Copto hay una sala entera dedicada a los restos de un monasterio destruido en el siglo XVIII, el monasterio de San Jeremías. Para este monasterio nuestros escultores tallan en piedra un púlpito, idéntico al trono del faraón Zoser, que se guardaba en su pirámide desde hacía más de 3.000 años. Solo la decoración de conchas y la cruz lo diferencian de la obra original. En el año 312 el emperador Constantino se convierte. Roma es ahora cristiana y por fin cesan las persecuciones. Con la libertad de culto, los coptos recuperan también la libertad para escribir. Con los perfiles faraónicos, ahora dibujamos miradas grandes y abiertas. Una manera de expresar nuestro deseo de abrir el alma a Dios y a los misterios del más allá. Alrededor del dios único y entre todos sus santos, se mantienen algunas figuras del panteón grecorromano, como Afrodita. Egipto. ¿Qué tenía aquella nueva religión para que los coptos decidieran abandonar a sus antiguos dioses? Habían pasado 80 años desde la muerte de Cleopatra. Como todos los días, estoy trabajando en mi taller y entra un hombre. Dice llamarse Marcos, viene de lejos y necesita que le repare unas sandalias. Cuando le pregunto de dónde viene, me da la más increíble de las noticias. Un nuevo faraón ha venido a salvarnos. Su nombre, Cristo. Escucho a Marcos y le creo. Me bautiza allí mismo, en el taller, y me convierto en el primer cristiano de Egipto. San Marcos llegó a Egipto 12 años después de la muerte de Cristo. Yo, Inianos, un humilde zapatero, me convierto en discípulo de Marcos. Y juntos marchamos a evangelizar al pueblo copto de Egipto. La noticia de la existencia de este hombre Dios, de ese Cristo, se extiende como la pólvora por todo el Valle del Nilo hasta las provincias del sur. Allí, cerca de la ciudad de Aswan, un templo dedicado a la diosa Isis, sigue desafiando el paso del tiempo. Marcos me contó que Cristo había resucitado. Como Amon-Ra, nuestro Dios Sol, renace todos los días en su barca solar, nosotros los coptos también creemos en la resurrección del alma. Para aquellos que saben dónde buscar, los primeros cristianos graban la cruz de su nueva fe en las piedras y las columnas de este templo. Allí donde los sacerdotes de los faraones veneraban a los antiguos ídolos, los cristianos acondicionan, en el siglo I, la capilla más antigua de Egipto. Museo Copto Música 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 Tras la muerte de Cleopatra, en el año 33 a.C., los romanos toman posesión del país. Música Sus habitantes, siete millones de hombres y mujeres, son los herederos de la era de las pirámides. Música Música Perdieron su cultura, arte y religión con la desaparición de los faraones, o lograron mantener sus tradiciones. Música ¿Qué fue de aquel pueblo? Música 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 Lo encontramos sobre las estelas de los difuntos hasta el siglo VI. Su figura evoluciona hasta la época medieval. Música Música En el paso de una cea a otra, los semidioses faraónicos son reemplazados poco a poco por los santos, los ángeles y los arcángeles. Música Música Las alas de los buitres y otras rapaces divinas se transforman en alas de ángeles. Música Al cambiar de religión, también cambiamos nuestra representación del mundo. Música El arte copto se transforma. El estilo faraónico muestra los rostros de perfil. Música El grecorromano los muestra de frente. Música La mezcla progresiva de ambas influencias da lugar a una nueva estética. Música Nace el arte copto. Música En lugar de esos ojos tan desmesuradamente alargados de nuestros antiguos... Música Museo Copto Música 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 Tras la muerte de Cleopatra, en el año 33 a.C., los romanos toman posesión del país. Sus habitantes, siete millones de hombres y mujeres, son los herederos de la era de las pirámides. ¿Perdieron su cultura, arte y religión con la desaparición de los faraones o lograron mantener sus tradiciones? ¿Qué fue de aquel pueblo? La resurrección o de la condena eterna. Lo encontramos sobre las estelas de los difuntos hasta el siglo VI. Su figura evoluciona hasta la época medieval. En el paso de una fe a otra, los semidioses faraónicos son reemplazados poco a poco por los santos, los ángeles y los arcángeles. Las alas de los buitres y otras rapaces divinas se transforman en alas de ángeles. Al cambiar de religión, también cambiamos nuestra representación del mundo. El arte copto se transforma. El estilo faraónico muestra los rostros de perfil. El grecorromano los muestra de frente. La mezcla progresiva de ambas influencias da lugar a una nueva estética. Nace el arte copto. En lugar de esos ojos tan desmesuradamente alargados de nuestros antiguos perfiles faraónicos, ahora dibujamos miradas grandes y abiertas. Una manera de expresar nuestro de Egipto. ¿Qué tenía aquella nueva religión para que los coptos decidieran abandonar a sus antiguos dioses? Habían pasado 80 años desde la muerte de Cleopatra. Como todos los días, estoy trabajando en mi taller y entra un hombre. Dice llamarse Marcos. Viene de lejos y necesita que le repare unas sandalias. Cuando le pregunto de dónde viene, me da la más increíble de las noticias. Un nuevo faraón ha venido a salvarnos. Su nombre, Cristo. Escucho a Marcos y le creo. Me bautiza allí mismo, en el taller, y me convierto en el primer cristiano de Egipto. San Marcos llegó a Egipto 12 años después de la muerte de Cristo. Yo, Inianos, un humilde zapatero, me convierto en discípulo de Marcos. Y juntos marchamos a evangelizar al pueblo copto de Egipto. La noticia de la existencia de este hombre Dios, de ese Cristo, se extiende como la pólvora por todo el valle del Nilo hasta las provincias del sur. Allí, cerca de la ciudad de Aswan, un templo dedicado a la diosa Isis, sigue desafiando el paso del tiempo. Marcos me contó que Cristo había resucitado. Como Amon-Ra, nuestro dios sol, renace todos los días en su barca solar, nosotros los coptos también creemos en la resurrección del alma. Para aquellos que saben dónde buscar, los primeros cristianos graban la cruz de su nueva fe en las piedras y las columnas de este templo. Allí donde los sacerdotes de los faraones veneraban a los antiguos ídolos, los cristianos acondicionan, en el siglo I, la capilla más antigua de Egipto. Nosotros adorábamos a Isis, esposa de Osiris, que dio a luz un niño dios, Horus, al que amamanta eternamente con sus pechos. Ahora está María, la madre de Cristo, una nueva encarnación de nuestra diosa Isis. Las dos le dan el pecho a su niño dios. Y poco a poco, es la imagen de la Virgen dando de mamar a Jesús. Encierto en patriarca, el primer papa de nuestra iglesia. Tengo que salvar a nuestros hermanos y apenas hay tiempo. Organizo pequeños grupos que disperso por el desierto y les encargo dos misiones, sobrevivir y multiplicarse. En unos decenios, una multitud de hombres y mujeres se refugia en ermitas para rezar en soledad. Así nacen los primeros monasterios del desierto. Algunos tienen cerca de 1800 años de existencia. Más que huir de la vorágine del mundo, lo que empuja a los primeros eremitas es el deseo de realizar un viaje. Un viaje inmóvil hacia Cristo. El primero de los padres del desierto se llama Pablo de Tebas. Nacido en el año 227, vivió 81 años en esta gruta del desierto oriental en los confines del Mar Rojo. Una noche poblada de sueños, Dios le reveló de realizar un viaje. Un viaje inmóvil hacia Cristo. El primero de los padres del desierto, el primero de los padres del desierto se llama Pablo de Tebas. Nacido en el año 227, vivió 81 años en esta gruta del desierto. Egipto. Con un vistazo basta para ver la multitud de civilizaciones que aquí se han asentado. Primero faraónico y luego griego, romano y musulmán. Egipto es también la tierra de los primeros cristianos. Su historia se remonta a la noche de los tiempos. Para contar la epopeya de estos cristianos, hay un museo único en Oriente. El Museo Copto del Cairo. Tesoros olvidados. Cuando creció, el niño dios Horus toma la figura de un halcón. A través de él, los faraones reciben el poder divino. Jesucristo es a la vez hijo de Dios y del hombre. En el Museo Copto, numerosos indicios atestiguan los puentes que se tienden entre el culto faraónico y el cristiano. Abandonamos la momificación. A cambio, como en los tiempos de los faraones, pintamos el retrato del difunto sobre su ataúd. De esta forma, el alma, tras la resurrección, podrá reconocer su propio cuerpo para unirse a él en la vida eterna. Con el paso del tiempo, nuestra cruz egipcia, el Ang, toma la forma de la cruz en la que Jesús fue crucificado por los romanos. Entre los siglos primero y cuarto, la cruz copta evoluciona hacia un símbolo que se conservará para siempre. Cuatro brazos iguales, terminados en cuatro triángulos. Simbolizan la trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entre los cuatro brazos, cuatro puntos para los cuatro evangelistas. Tres veces cuatro hacen doce, como los doce apóstoles. Sobre las lápidas, el dios Anubis, con la cabeza de un chacal, señor de la muerte, sigue siendo la más persistente de las deidades faraónicas. El dios Chacal reina en el más allá. Pesa el alma de los difuntos para abrir la vía de la... ...cierto oriental en los confines del Mar Rojo. Una noche poblada de sueños, Dios le revela a Antonio Abad, otro eremita, la existencia de Pablo. Al día siguiente, Antonio atraviesa la montaña guiado por un cuervo que lleva pan en el pico para alimentar a los dos ermitaños. Tras la muerte de Pablo, con 118 años, Antonio lo entierra en aquella misma gruta, bajo este altar de mármol gris. Dos leones vienen del desierto para ayudarle a excavar la tumba con sus potentes garras. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofertas. Sobre las lápidas, el dios Anubis, con la cabeza de un chacal, señor de la muerte, sigue siendo la más persistente de las deidades faraónicas. El dios chacal reina en el más allá. Pesa el alma de los difuntos para abrir la vía de la... ...cierto oriental en los confines del Mar Rojo. Una noche poblada de sueños, dios le revela a Antonio Abad, otro eremita, la existencia de Pablo. Al día siguiente, Antonio atraviesa la montaña guiado por un cuervo que lleva pan en el pico para alimentar a los dos ermitaños. Tras la muerte de Pablo, con 118 años, Antonio lo entierra en aquella misma gruta, bajo este altar de mármol gris. Dos leones vienen del desierto para ayudarle a excavar la tumba con sus potentes garras. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Pero no todos nuestros monasterios resisten la prueba del tiempo. Aunque nuestra fe no flaquea jamás, los beduinos del desierto o los paganos consiguen echar abajo nuestros muros. En el Museo Copto hay una sala entera dedicada a los restos de un monasterio destruido en el siglo XVIII, el monasterio de San Jeremías. Para este monasterio nuestros escultores tallan en piedra un púlpito, idéntico al trono del faraón Zoser, que se guardaba en su pirámide desde hacía más de 3.000 años. Solo la decoración de conchas y la cruz lo diferencian de la obra original. En el año 312 el emperador Constantino se convierte. Roma es ahora cristiana y por fin cesan las persecuciones. Con la libertad de culto, los coptos recuperan también la libertad para escribir. Un egipcio... Para aquellos que saben dónde buscar, los primeros cristianos graban la cruz de su nueva fe en las piedras y las columnas de este templo. Allí donde los sacerdotes de los faraones veneraban a los antiguos ídolos, los cristianos acondicionan, en el siglo I, la capilla más antigua de Egipto. Nosotros adorábamos a Isis, esposa de Osiris, que dio a luz un niño dios, Horus, al que amamanta eternamente con sus pechos. Ahora está María, la madre de Cristo, una nueva encarnación de nuestra diosa Isis. Las dos le dan el pecho a su niño dios. Y poco a poco, es la imagen de la Virgen dando de mamar a Jesús, la que representamos y glorificamos. Cuando creció, el niño dios Horus toma la figura de un halcón. A través de él, los faraones reciben el poder divino. Jesucristo es a la vez hijo de Dios y del hombre. En el Museo Copto, numerosos indicios atestiguan los puentes que se tienden entre el culto faraónico y el cristiano. Abandonamos la momificación. A cambio, como en los tiempos de los faraones, pintamos el retrato del difunto sobre su ataúd. De esta forma, el alma, tras la resurrección, podrá reconocer su propio cuerpo para unirse a él en la vida eterna. Con el paso del tiempo, nuestra cruz egipcia, el Ang, toma la forma de la cruz en la que Jesús fue crucificado por los romanos. Entre los siglos I y IV, la cruz copta evoluciona hacia un símbolo que se conservará para siempre. Cuatro brazos iguales, terminados en cuatro triángulos. Simbolizan la trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entre los cuatro brazos, cuatro puntos para los cuatro evangelistas. Tres veces cuatro hacen doce, como los doce apóstoles. Sobre las lápidas, el dios Anubis, con la cabeza de un chacal, señor de la muerte, sigue siendo la más persistente de las deidades faraónicas. El dios chacal rey, el dios de la muerte. Museo copto. Museo cop tutto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Lograron con la desaparición de los faraones o lograron mantener sus tradiciones? ¿Qué fue de aquel pueblo? ¿Qué fue de aquel pueblo? En el paso de una cea a otra, los semidioses faraónicos son reemplazados poco a poco por los santos, los ángeles y los arcángeles. Las alas de los buitres y otras rapaces divinas se transforman en alas de ángeles. Al cambiar de religión, también cambiamos nuestra representación del mundo. El arte copto se transforma. El estilo faraónico muestra los rostros de perfil. El grecorromano los muestra de frente. La mezcla progresiva de ambas influencias da lugar a una nueva estética. Nace el arte copto. En lugar de esos ojos tan desmesuradamente alargados de nuestros antiguos perfiles faraónicos, ahora dibujamos miradas grandes y abiertas. Una manera de expresar nuestro deseo de abrir el alma a Dios y a los misterios, y les contaré nuestra historia. Sí, los faraones desaparecieron, pero nosotros, el pueblo copto, sobrevivimos. No, no abandonamos a nuestros dioses. Todo comienza en el año cero de nuestra era. Por aquel entonces yo era zapatero, un zapatero normal y corriente, hasta que ocurrió algo que cambió mi vida por completo. Los griegos y los romanos dominan nuestro reino y el valle del Nilo. Pretenden que adoptemos sus dioses, pero nosotros permanecemos fieles a Amonra, Isis y Osiris. A pesar de su rechazo sistemático a los dioses extranjeros, los coptos adoptan la fe cristiana cuando llega a tierras de Egipto. ¿Qué tenía aquella nueva religión para que los coptos decidieran abandonar a sus antiguos dioses? Habían pasado 80 años desde la muerte de Cleopatra. Como todos los días, estoy trabajando en mi taller y entra un hombre. Dice llamarse Marcos. Marcos viene de lejos y necesita que le repare unas sandalias. Cuando le pregunto de dónde viene, me da la más increíble de las noticias. Un nuevo faraón ha venido a salvarnos. Su nombre, Cristo. Escucho a Marcos y le creo. Me bautiza allí mismo, en el taller, y me convierto en el primer cristiano de Egipto. San Marcos llegó a Egipto 12 años después de la muerte de Cristo. Yo, Inianos, un humilde zapatero, me convierto en discípulo de Marcos. Y juntos marchamos a evangelizar al pueblo copto de Egipto. La noticia de la existencia de este hombre Dios, de ese Cristo, se extiende como la pólvora por todo el Valle del Nilo hasta las provincias del sur. Allí, cerca de la ciudad de Aswan, un templo dedicado a la diosa Isis, sigue desafiando el paso del tiempo. Marcos me contó que Cristo había resucitado. Como Amon-Ra, nuestro dios sol, renace todos los días en su barca solar, nosotros los coptos también creemos en la resurrección del alma. Para aquellos que saben dónde buscar, los primeros cristianos graban la cruz de su nueva fe en las piedras y las columnas de este hombre. Nació en el mar de una concha, símbolo de nacimiento y resurrección, como Isis, que surgió de las aguas del Nilo. Esa concha acaba convirtiéndose en uno de los símbolos cristianos más persistentes del nacimiento y la resurrección. Se encuentra en todas las pilas de agua bendita de las iglesias y adorna también nuestras fachadas. Hoy, los descendientes coptos de aquellos primeros cristianos conforman cerca del 10% de los 94 millones de habitantes del Egipto moderno. Un egipcio de cada 10 es cristiano copto. Una comunidad ligada a los relatos de sus fundadores. Uno de los más emocionantes es el de la huida de la sagrada familia por tierras de Egipto. A 200 metros del museo copto, una pequeña capilla se oculta bajo una iglesia. Está a 14 metros por debajo del nivel de la ciudad. Allí donde estaba el suelo hace 2.000 años, en la época de Cristo. Un buen día callejeando, Marcos me trajo aquí y me contó una historia. María, José y el niño Jesús, todavía un bebé, vivieron aquí, me dijo. La gente del barrio aún los recuerda. Por aquella época, era una cueva que luego transformamos en capilla. Cuando nace Jesús, Herodes el Grande, rey de Judea, teme perder su trono. De modo que ordena masacrar a todos los recién nacidos de su reino. José y María, para proteger al niño. Sobre las lápidas, el dios Anubis, con la cabeza de un chacal, señor de la muerte, sigue siendo la más persistente de las deidades faraónicas. El dios chacal reina en el más allá. Pesa el alma de los difuntos para abrir la vía de la... ...cierto oriental en los confines del Mar Rojo. Una noche poblada de sueños, Dios le revela a Antonio Abad, otro eremita, la existencia de Pablo. Al día siguiente, Antonio atraviesa la montaña guiado por un cuervo que lleva pan en el pico para alimentar a los dos ermitaños. ¿Perdieron su cultura, arte y religión con la desaparición de los faraones o lograron mantener sus tradiciones? ¿Qué fue de aquel pueblo? La resurrección o de la condena eterna. Lo encontramos sobre las estelas de los difuntos hasta el siglo VI. Su figura evoluciona hasta la época medieval. En el paso de una fe a otra, los semidioses faraónicos son reemplazados poco a poco por los santos, los ángeles y los arcángeles. Las alas de los buitres y otras rapaces divinas se transforman en alas de ángeles. Al cambiar de religión, también cambiamos nuestra representación del mundo. El arte copto se transforma. El estilo faraónico muestra los rostros de perfil. El grecorromano los muestra de frente. La mezcla progresiva de ambas influencias da lugar a una nueva estética. Nace el arte copto. En lugar de esos ojos tan desmesuradamente alargados de nuestros antiguos perfiles faraónicos, ahora dibujamos miradas grandes y abiertas. Una manera de expresar nuestro de Egipto. ¿Qué tenía aquella nueva religión para que los coptos decidieran abandonar a sus antiguos dioses? Habían pasado 80 años desde la muerte de Cleopatra. Como todos los días, estoy trabajando en mi taller y entra un hombre. Dice llamarse Marcos. Viene de lejos y necesita que le repare unas sandalias. Cuando le pregunto de dónde viene, me da la más increíble de las noticias. Un nuevo faraón ha venido a salvarnos. Su nombre, Cristo. Escucho a Marcos y le creo. Me bautiza allí mismo, en el taller, y me convierto en el primer cristiano de Egipto. San Marcos llegó a Egipto 12 años después de la muerte de Cristo. Sus habitantes, 7 millones de hombres y mujeres, son los herederos de la era de las pirámides. ¿Perdieron su cultura, arte y religión con la desaparición de los faraones? ¿O lograron mantener sus tradiciones? ¿Qué fue de aquel pueblo? Resurrección o de la condena eterna. Lo encontramos sobre las estelas de los difuntos hasta el siglo VI. Su figura evoluciona hasta la época medieval. En el paso de una cea a otra, los semidioses faraónicos son reemplazados poco a poco por los santos, los ángeles y los arcángeles. Las alas de los buitres y otras rapaces divinas se transforman en alas de ángeles. Al cambiar de religión, también cambiamos nuestra representación del mundo. El arte copto se transforma. El estilo faraónico muestra los rostros de perfil. El grecorromano los muestra de frente. La mezcla progresiva de ambas influencias da lugar a una nueva estética. Nace el arte copto. En lugar de esos ojos tan desmesuradamente alargados de nuestros antiguos perfiles faraónicos, ahora dibujamos miradas grandes y abiertas. Una manera de expresar nuestro de Egipto. ¿Qué tenía aquella nueva religión para que los coptos decidieran abandonar a sus antiguos dioses? Habían pasado 80 años desde la muerte de Cleopatra. Como todos los días, estoy trabajando en mi taller y entra un hombre. Dice llamarse Marcos. Viene de lejos y necesita que le repare unas sandalias. Cuando le pregunto de dónde viene, me da la más increíble de las noticias. Un nuevo faraón ha venido a salvarnos. Su nombre, Cristo. Escucho a Marcos y le creo. Me bautiza allí mismo, en el taller, y me convierto en el primer cristiano de Egipto. En lugar de esos ojos tan desmesuradamente alargados de nuestros antiguos perfiles faraónicos, ahora dibujamos miradas grandes y abiertas. Una manera de expresar nuestro deseo de abrir el alma a Dios y a los misterios del más allá. Alrededor del Dios Único, y entre todos sus santos, se mantienen algunas figuras del panteón grecorromano, como Afrodita. Es la diosa de la feminidad, la belleza y el amor. Nació en el mar de una concha, símbolo de nacimiento y resurrección, como Isis, que surgió de las aguas del Nilo. Esa concha, acaba convirtiéndose en uno de los símbolos cristianos más persistentes del nacimiento y la resurrección. Se encuentra en todas las pilas de agua bendita de las iglesias y adorna también nuestras fachadas. Hoy, los descendientes coptos de aquellos primeros cristianos conforman cerca del 10% de los 94 millones de habitantes del Egipto moderno. Un egipcio de cada 10 es cristiano copto. Una comunidad ligada a los relatos de sus fundadores. Uno de los más emocionantes es el de la huida de la sagrada familia por tierras de Egipto. A 200 metros del museo copto, una pequeña capilla se oculta bajo una iglesia. Está a 14 metros por debajo del nivel de la ciudad, allí donde estaba el suelo hace 2.000 años, en la época de Cristo. Un buen día callejeando, Marcos me trajo aquí y me contó una historia. María, José y el niño Jesús, todavía un bebé, vivieron aquí, me dijo. La gente del barrio aún los recuerda. Por aquella época, era una cueva que luego transformamos en capilla. Cuando nace Jesús, Herodes el Grande, rey de Judea, teme perder su trono, de modo que ordena masacrar a todos los recién nacidos de su reino. José y María, para proteger al niño Jesús, huyen y se refugian aquí, en Egipto. A 200 metros del museo copto, una pequeña capilla se oculta bajo una iglesia. Está a 14 metros por debajo del nivel de la ciudad, allí donde estaba el suelo hace 2.000 años, en la época de Cristo. Un buen día callejeando, Marcos me trajo aquí y me contó una historia. María, José y el niño Jesús, todavía un bebé, vivieron aquí, me dijo. La gente del barrio aún los recuerda. Por aquella época, era una cueva que luego transformamos en capilla. Cuando nace Jesús, Herodes el Grande, rey de Judea, teme perder su trono, de modo que ordena masacrar a todos los recién nacidos de su reino. José y María, para proteger al niño Jesús, huyen y se refugian aquí, en Egipto. Dos mil años más tarde, los coptos todavía rezan en el corazón de esta cueva. A la más increíble de las noticias, un nuevo faraón ha venido a salvarnos. Su nombre, Cristo. Escucho a Marcos y le creo. Me bautiza allí mismo, en el taller, y me convierto en el primer cristiano de Egipto. San Marcos llegó a Egipto 12 años después de la muerte de Cristo. Yo, Inianos, un humilde zapatero, me convierto en discípulo de Marcos. Y juntos marchamos a evangelizar al pueblo copto de Egipto. La noticia de la existencia de este hombre Dios, de ese Cristo, se extiende como la pólvora por todo el valle del Nilo, hasta las provincias del sur. Allí, cerca de la ciudad de Asuán, un templo dedicado a la diosa Isis, sigue desafiando el paso del tiempo. Marcos me contó que Cristo había resucitado. Como Amon-Ra, nuestro dios Sol, renace todos los días en su barca solar, nosotros los coptos también creemos en la resurrección del alma. Para aquellos que saben dónde buscar, los primeros cristianos graban la cruz de su nueva fe en las piedras y las columnas de este templo. Como platos de oveja, trozos de ánforas rotas, piedras, escayola o ladrillos. Yo, Aurelius Colutus, cansado de luchar y temeroso de dejar la vida súbitamente y de improviso, hago este testamento. Querido esposo, durante tu ausencia tus hijos han crecido mucho, tanto en tamaño como en sabiduría. ¿Cuándo te permitirán tus negocios volver con nosotros para verlos crecer? Madre, ¿tienes noticias de cómo está padre? ¿Soporta bien el calor? Esos son los motivos que quiero que uses para los bordados de la tela que te he enviado. Los colores deben ser nuestros... Era un ladrón de dátiles al que sorprendimos mientras nos robaba fruta. Estaba tan asustado que se cayó del árbol. Ahora ya podemos vivir nuestra fe a la luz del día y construir nuestras iglesias sin temor. En el Cairo erigimos nuestra catedral sobre la ciudadela romana, para que sobresalga por encima de todos los edificios. Esta primera catedral es tan alta y tan grácil que más tarde recibirá el nombre de la iglesia suspendida. Los arquitectos coptos, hábiles herederos de los constructores de las pirámides, construyen el templo sobre los antiguos muros de la ciudad y para ello utilizan simples columnas, arcos de escayola y una estructura de madera, los elementos más ligeros que pudieron encontrar. Nuestros artesanos han conservado el saber hacer del antiguo Egipto. Son expertos en el trabajo de los tejidos, la madera... Primero y cuarto, la cruz copta evoluciona hacia un símbolo que se conservará para siempre. Cuatro brazos iguales, terminados en cuatro triángulos. Simbolizan la trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entre los cuatro brazos, cuatro puntos para los cuatro evangelistas. Tres veces cuatro hacen doce, como los doce apóstoles. Sobre las lápidas, el dios Anubis, con la cabeza de un chacal, señor de la muerte, sigue siendo la más persistente de las deidades faraónicas. El dios chacal reina en el más allá. Pesa el alma de los difuntos para abrir la vía de la... ...cierto oriental en los confines del Mar Rojo. Una noche poblada de sueños, Dios le revela a Antonio Abad, otro eremita, la existencia de Pablo. Al día siguiente, Antonio atraviesa la montaña guiado por un cuervo que lleva pan en el pico para alimentar a los dos ermitaños. ...de la muerte de Cleopatra. Como todos los días, estoy trabajando en mi taller y entra un hombre. Dice llamarse Marcos. Viene de lejos y necesita que le repare unas sandalias. Cuando le pregunto de dónde viene, me da la más increíble de las noticias. Un nuevo faraón ha venido a salvarnos. Su nombre, Cristo. Escucho a Marcos y le creo. Me bautiza allí mismo, en el taller, y me convierto en el primer cristiano de Egipto. San Marcos llegó a Egipto doce años después de la muerte de Cristo. Yo, Inianos, un humilde zapatero, me convierto en discípulo de Marcos. Y juntos marchamos a evangelizar al pueblo copto de Egipto. La noticia de la existencia de este hombre Dios, de ese Cristo, se extiende como la pólvora por todo el valle del Nilo hasta las provincias del sur. Allí, cerca de la ciudad de Aswan, un templo dedicado a la diosa Isis, sigue desafiando el paso del tiempo. Marcos me contó que Cristo había resucitado. Como Amon-Ra, nuestro dios Sol, renace todos los días en su barca solar, nosotros los coptos también creemos en la resurrección del alma. Para aquellos que saben dónde buscar, los primeros cristianos graban la cruz de su nueva fe en las piedras y las columnas de este templo. Allí donde los sacerdotes de los faraones veneraban a los antiguos ídolos, los cristianos acondicionan, en el siglo I, la capilla más antigua de Egipto. Nosotros adorábamos a Isis, esposa de Osiris, que dio a luz un niño dios, Horus, al que amamanta eternamente con sus pechos. Ahora está María, la madre de Cristo, una nueva encarnación de nuestra diosa Isis. Las dos le dan el pecho a su niño dios. Y poco a poco, es la imagen de la Virgen dando de mamar a Jesús. Hoy, los descendientes coptos de aquellos primeros cristianos conforman cerca del 10% de los 94 millones de habitantes del Egipto moderno. En unos decenios, una multitud de hombres y mujeres se refugia en ermitas para rezar en soledad. Así nacen los primeros monasterios del desierto. Algunos tienen cerca de 1800 años de existencia. Más que huir de la vorágine del mundo, lo que empuja a los primeros eremitas es el deseo de realizar un viaje. Un viaje inmóvil hacia Cristo. El primero de los padres del desierto se llama Pablo de Tebas. Nacido en el año 227, vivió 81 años en esta gruta del desierto. Egipto. Con un vistazo basta para ver la multitud de civilizaciones que aquí se han asentado. Primero faraónico, y luego griego, romano y musulmán. Egipto es también la tierra de los primeros cristianos. Su historia se remonta a la noche de los tiempos. Para contar la epopeya de estos cristianos, hay un museo único en Oriente. El Museo Copto del Cairo. Tesoros olvidados del Mediterráneo. El Museo Copto del Cairo, Egipto. El Museo Copto del Cairo. Museo Copto. Museo Copto. Museo Copto. Museo Copto. y entre la arena y los templos del Alto Egipto organizan una metódica masacre uno de los lugares más siniestros a donde nos conducen los romanos es este templo de Com-Hombo aquí nos arrojaban por decenas hombres, mujeres y niños a profundos pozos alimentados por el Nilo y atestados de cocodrilos aquellos que logran huir se ocultan en las tumbas del Valle de los Reyes como si nuestros antiguos faraones aún pudieran protegernos entre los jeroglíficos de nuestros ancestros los cristianos escriben sobre la desgracia de ser mártir a pesar de ocultarse bajo tierra encuentran la forma de consagrar un altar de trazar la señal de la cruz y celebrar misas en esta tumba de Ramsés IV las súplicas de los refugiados cristianos se superponen a los jeroglíficos del Libro de los Muertos los cristianos escriben en su lengua ancestral pero en letras rojas como si lo hicieran con sangre con la muerte de San Marcos me convierto en patriarca el primer papa de nuestra iglesia tengo que salvar a nuestros hermanos y apenas hay tiempo organizo pequeños grupos que disperso por el desierto y les encargo dos misiones sobrevivir y multiplicarse en unos decenios una multitud de hombres y mujeres se refugia en ermitas para rezar en soledad así nacen los primeros monasterios del desierto algunos tienen cerca de 1800 años de existencia más que huir de la vorágine del mundo lo que empuja a los primeros eremitas es el deseo de realizar un viaje un viaje inmóvil hacia Cristo el primero de los padres del desierto se llama Pablo de Tebas nacido en el año 227 vivió 81 años en esta gruta del desierto oriental en los confines del Mar Rojo una noche poblada con el paso del tiempo nuestra cruz egipcia el Ang toma la forma de la cruz en la que Jesús fue crucificado por los romanos entre los siglos primero y cuarto la cruz copta evoluciona hacia un símbolo que se conservará para siempre cuatro brazos iguales terminados en cuatro triángulos simbolizan la trinidad del Padre el Hijo y el Espíritu Santo entre los cuatro brazos cuatro puntos para los cuatro evangelistas tres veces cuatro hacen doce como los doce apóstoles sobre las lápidas el dios Anubis con la cabeza de un chacal señor de la muerte sigue siendo la más persistente de las deidades faraónicas el dios chacal reina en el más allá pesa el alma de los difuntos para abrir la vía de la... cierto oriental en los confines del Mar Rojo una noche poblada de sueños dios le revela a Antonio Abad otro eremita la existencia de Pablo al día siguiente Antonio atraviesa la montaña guiado por un cuervo que lleva pan en el pico para alimentar a los dos ermitaños tras la muerte de Pablo con 118 años Antonio lo entierra en aquella misma gruta bajo este altar de mármol gris dos leones vienen del desierto para ayudarle a excavar la tumba con sus potentes garras Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden amén pero no todos nuestros monasterios resisten la prueba del tiempo aunque nuestra fe no flaquea jamás los beduinos del desierto o los paganos consiguen echar abajo nuestros muros en el museo copto hay una sala entera dedicada a los restos de un monasterio destruido en el siglo XVIII el monasterio de San Jeremías para este monasterio nuestros escultores tallan en piedra un púlpito idéntico al trono del faraón Zoser que se guardaba en su pirámide desde hacía más de 3.000 años esa concha acaba convirtiéndose en uno de los símbolos cristianos más persistentes del nacimiento y la resurrección se encuentra en todas las pilas de agua bendita de las iglesias y adorna también nuestras fachadas hoy los descendientes coptos de aquellos primeros cristianos conforman cerca del 10% de los 94 millones de habitantes del Egipto moderno un egipcio de cada 10 es cristiano copto una comunidad ligada a los relatos de sus fundadores uno de los más emocionantes es el de la huida de la sagrada familia por tierras de Egipto a 200 metros del museo copto una pequeña capilla se oculta bajo una iglesia está a 14 metros por debajo del nivel de la ciudad allí donde estaba el suelo hace 2000 años en la época de Cristo un buen día callejeando Marcos me trajo aquí y me contó una historia María José y el niño Jesús todavía un bebé vivieron aquí me dijo la gente del barrio aún los recuerda por aquella época era una cueva que luego transformamos en capilla cuando nace Jesús Herodes el Grande rey de Judea teme perder su trono de modo que ordena masacrar a todos los recién nacidos de su reino José y María para proteger al niño Jesús huyen y se refugian aquí en Egipto dos mil años más tarde los coptos todavía rezan en el corazón de esta cueva cuentan que en sus cantos aún se pueden escuchar las melodías y las melopeas entonadas en tiempos de los faraones un desgraciado día una muchedumbre enfurecida vino en busca de nuestro maestro San Marcos le colocaron una soga al cuello y lo arrastraron por las calles durante estros los cristianos escriben sobre la desgracia de ser mártir a pesar de ocultarse bajo tierra encuentran la forma de consagrar un altar de trazar la señal de la cruz y celebrar misas en esta tumba de Ramsés IV las súplicas de los refugiados cristianos se superponen a los jeroglíficos del libro de los muertos los cristianos escriben en su lengua ancestral pero en letras rojas como si lo hicieran con sangre con la muerte de San Marcos me convierto en patriarca el primer papa de nuestra iglesia tengo que salvar a nuestros hermanos y apenas hay tiempo organizo pequeños grupos que disperso por el desierto y les encargo dos misiones sobrevivir y multiplicarse en unos decenios una multitud de hombres hombres y mujeres se refugia en ermitas para rezar en soledad así nacen los primeros monasterios del desierto algunos tienen cerca de 1800 años de existencia más que huir de la vorágine del mundo lo que empuja a los primeros eremitas es el deseo de realizar un viaje un viaje inmóvil hacia Cristo el primero de los padres del desierto se llama Pablo de Tebas nacido en el año 227 vivió 81 años en esta gruta del desierto oriental en los confines del mar rojo una noche poblada de sueños Dios le revela a Antonio Abad otro eremita la existencia de Pablo al día siguiente Antonio atraviesa la montaña guiado por un cuervo que lleva pan en el pico para alimentar a los dos ermitaños tras la muerte de Pablo con 118 años Antonio lo entierra en aquella misma gruta bajo este altar de mármol gris dos leones vienen del desierto para ayudarle a excavar la tumba con sus potentes garras todos sus santos se mantienen algunas figuras del panteón grecorromano como Afrodita Egipto ¿qué tenía aquella nueva religión para que los coptos decidieran abandonar a sus antiguos dioses? Habían pasado 80 años desde la muerte de Cleopatra como todos los días estoy trabajando en mi taller y entra un hombre dice llamarse Marcos viene de lejos y necesita que le repare unas sandalias cuando le pregunto de dónde viene me da la más increíble de las noticias un nuevo faraón ha venido a salvarnos su nombre Cristo escucho a Marcos y le creo me bautiza allí mismo en el taller y me convierto en el primer cristiano de Egipto San Marcos llegó a Egipto 12 años después de la muerte de Cristo yo y Nianos un humilde zapatero me convierto en discípulo de Marcos y juntos marchamos a evangelizar al pueblo copto de Egipto la noticia de la existencia de este hombre Dios de ese Cristo se extiende como la pólvora por todo el valle del Nilo hasta las provincias del sur allí cerca de la ciudad de Aswan un templo dedicado a la diosa Isis sigue desafiando el paso del tiempo Marcos me contó que Cristo había resucitado como Amon Ra nuestro Dios Sol renace todos los días en su barca solar nosotros los coptos también creemos en la resurrección del alma para aquellos que saben dónde buscar los primeros cristianos graban la cruz de su nueva fe en las piedras y las columnas de este templo allí donde los sacerdotes de los faraones veneraban a los antiguos ídolos los cristianos acondicionan en el siglo I la capilla más antigua de Egipto nosotros adorábamos a Isis esposa de Osiris que dio a luz un niño dios Horus al que amamanta eternamente con sus pechos ahora está María la madre de Cristo una nueva encarnación de nuestro para este monasterio nuestros escultores tallan en piedra un púlpito idéntico al trono del faraón Zoser que se guardaba en su pirámide desde hacía más de 3.000 años sólo la decoración de conchas y la cruz lo diferencian de la obra original en el año 312 el emperador Constantino se convierte Roma es ahora cristiana y por fin cesan las persecuciones con la libertad de culto los coptos recuperan también la libertad para escribir los perfiles faraónicos ahora dibujamos miradas grandes y abiertas una manera de expresar nuestro deseo de abrir el alma a Dios y a los misterios del más allá alrededor del dios único y entre todos sus santos se mantienen algunas figuras del panteón grecorromano como Afrodita Egipto ¿qué tenía aquella nueva religión para que los coptos decidieran abandonar a sus antiguos dioses? habían pasado 80 años desde la muerte de Cleopatra como todos los días estoy trabajando en mi taller y entra un hombre dice llamarse Marcos viene de lejos y necesita que le repare unas sandalias cuando le pregunto de dónde viene me da la más increíble de las noticias un nuevo faraón ha venido a salvarnos su nombre Cristo escucho a Marcos y le creo me bautiza allí mismo en el taller y me convierto en el primer cristiano de Egipto San Marcos llegó a Egipto 12 años después de la muerte de Cristo yo Inianos un humilde zapatero me convierto en discípulo de Marcos y juntos marchamos a evangelizar al pueblo copto de Egipto la noticia de la existencia de este hombre Dios de ese Cristo se extiende como la pólvora por todo el valle del Nilo hasta las provincias del sur allí un chacal señor de la muerte sigue siendo la más persistente de las deidades faraónicas el dios chacal reina en el más allá pesa el alma de los difuntos para abrir la vía del abierto oriental en los confines del Mar Rojo una noche poblada de sueños Dios le revela a Antonio Abad otro eremita la existencia de Pablo al día siguiente Antonio atraviesa la montaña guiado por un cuervo que lleva pan en el pico para alimentar a los dos ermitaños tras la muerte de Pablo con 118 años Antonio lo entierra en aquella misma gruta bajo este altar de mármol gris dos leones vienen del desierto para ayudarle a excavar la tumba con sus potentes garras Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Amén pero no todos nuestros monasterios resisten la prueba del tiempo aunque nuestra fe no flaquea jamás los beduinos del desierto o los paganos consiguen echar abajo nuestros muros en el museo copto hay una sala entera dedicada a los restos de un monasterio destruido en el siglo XVIII el monasterio de San Jeremías para este monasterio nuestros escultores tallan en piedra un púlpito idéntico al trono del faraón Zoser que se guardaba en su pirámide desde hacía más de 3.000 años sólo la decoración de conchas y la cruz lo diferencian de la obra original en el año 312 el emperador Constantino se convierte Roma es ahora cristiana y por fin cesan las persecuciones con la libertad de culto los coptos recuperan también la libertad para escribir un egipcio de cada 10 es cristiano copto una comunidad ligada a los relatos de sus fundadores un buen día callejeando Marcos me trajo aquí y me contó una historia María María José y el niño Jesús todavía un bebé vivieron aquí me dijo la gente del barrio aún los recuerda por aquella época era una cueva que luego transformamos en capilla cuando nace Jesús Herodes el grande rey de Judea teme perder su trono de modo que ordena masacrar a todos los recién nacidos de su reino José y María para proteger al niño Jesús huyen y se refugian aquí en Egipto dos mil años más tarde los coptos todavía rezan en el corazón de esta cueva cuentan que en sus cantos aún se pueden escuchar las melodías y las melopeas entonadas en tiempos de los faraones un desgraciado día una muchedumbre enfurecida vino en busca de nuestro maestro San Marcos le colocaron una soga al cuello y lo arrastraron por las calles durante dos días aquel fue el comienzo de las persecuciones de un tiempo trágico que nosotros llamamos la era de los mártires nuestra primera mártir es Santa Bárbara convertida convertida al cristianismo en contra de los deseos de su familia su padre la encierra en una torre aún así ella no reniega de su fe en Cristo y finalmente su propio progenitor la decapita orágine del mundo lo que empuja a los primeros eremitas es el deseo de realizar un viaje un viaje inmóvil hacia Cristo el primero de los padres del desierto se llama Pablo de Tebas nacido en el año 227 vivió 81 años en esta gruta del desierto oriental en los confines del Mar Rojo una noche poblada de sueños Dios le revela a Antonio Abad otro eremita la existencia de Pablo de nuestros ancestros los cristianos escriben sobre la desgracia de ser mártir a pesar de ocultarse bajo tierra encuentran la forma de consagrar un altar de trazar la señal de la cruz y celebrar misas en esta tumba de Ramsés IV las súplicas de los refugiados cristianos se superponen a los jeroglíficos del libro de los muertos los cristianos escriben en su lengua ancestral pero en letras rojas como si lo hicieran con sangre con la muerte de San Marcos me convierto en patriarca el primer papa de nuestra iglesia tengo que salvar a nuestros hermanos y apenas hay tiempo organizo pequeños grupos que disperso por el desierto y les encargo dos misiones sobrevivir y multiplicarse en unos decenios una multitud de hombres y mujeres se refugia en hermitas para rezar en soledad así nacen los primeros monasterios del desierto algunos tienen cerca de 1800 años de existencia más que huir de la vorágine del mundo lo que empuja a los primeros eremitas es el deseo de realizar un viaje un viaje inmóvil hacia Cristo el primero de los padres del desierto se llama Pablo de Tebas nacido en el año 227 vivió 81 años en esta gruta del desierto oriental en los confines del mar rojo una noche poblada de sueños Dios le rebe cuando creció el niño dios Horus toma la figura de un halcón a través de él los faraones reciben el poder divino Jesucristo es a la vez hijo de Dios y del hombre en el museo copto numerosos indicios atestiguan los puentes que se tienden entre el culto faraónico y el cristiano sus habitantes siete millones de hombres y mujeres son los herederos de la era de las pirámides perdieron su cultura arte y religión con la desaparición de los faraones o lograron mantener sus tradiciones ¿qué fue de aquel pueblo? me llamo Inianos nací en el antiguo Egipto y les contaré nuestra historia sí los faraones desaparecieron pero nosotros el pueblo copto sobrevivimos no no abandonamos a nuestros dioses todo comienza en el año cero de nuestra era por aquel entonces yo era zapatero un zapatero normal y corriente hasta que ocurrió algo que cambió mi vida por completo los griegos y los romanos dominan nuestro reino y el valle del Nilo pretenden que adoptemos sus dioses pero nosotros permanecemos fieles a Amonra Isis y Osiris a pesar de su rechazo sistemático a los dioses extranjeros los coptos adoptan la fe cristiana cuando llega a tierras de Egipto ¿qué tenía aquella nueva religión para que los coptos decidieran abandonar a sus antiguos dioses? habían pasado ochenta años desde la muerte de Cleopatra como todos los días estoy trabajando en mi taller y entra un hombre dice llamarse Marcos viene de lejos como si necesita que le repare unas sandalias cuando le pregunto de dónde viene me da la más increíble de las noticias un nuevo faraón ha venido a salvarnos su nombre Cristo escucho a Marcos y le creo me bautiza allí mismo en el taller y me convierto en el primer cristiano de Egipto San Marcos llegó a Egipto doce años después de la muerte de Cristo yo Inianos un humilde zapatero me convierto en discípulo de Marcos y juntos marchamos a evangelizar al pueblo copto de Egipto la noticia de la existencia de este hombre Dios de ese Cristo se extiende como la pólvora por todo el valle del Nilo hasta la un desgraciado día una muchedumbre enfurecida vino en busca de nuestro maestro San Marcos le colocaron una soga al cuello y lo arrastraron por las calles durante dos días aquel fue el comienzo de las persecuciones de un tiempo trágico que nosotros llamamos la era de los mártires nuestra primera mártir es Santa Bárbara convertida al cristianismo en contra de los deseos de su familia su padre la encierra en una torre aún así ella no reniega de su fe en Cristo y finalmente su propio progenitor la decapita los cristianos no ceden impotentes los romanos acaban expulsando a los de las ciudades los llevan lejos al sur y entre la arena y los templos del alto Egipto organizan una metódica masacre uno de los lugares más siniestros a donde nos conducen los romanos es este templo de Comhombo aquí nos arrojaban por decenas hombres, mujeres y niños a profundos pozos alimentados por el Nilo y atestados de cocodrilos aquellos que logran se ocultan en las tumbas del valle de los reyes como si nuestros antiguos faraones aún pudieran protegernos entre los jeroglíficos de nuestros ancestros los cristianos escriben sobre la desgracia de ser mártir a pesar de ocultarse bajo tierra encuentran la forma de consagrar un altar de trazar la señal de la cruz y celebrar misas en esta tumba de Ramsés IV las súplicas de los refugiados cristianos se superponen a los jeroglíficos del libro de los muertos los cristianos escriben en su lengua ancestral pero en letras rojas como si lo hicieran con sangre con la muerte de San Marcos me convierto en patriarca el primer papa de nuestra iglesia tengo que salvar a nuestros hermanos y apenas hay tiempo organizo pequeños grupos que disperso por el desierto y les encargo dos misiones sobrevivir y multiplicarse para aquellos que saben dónde buscar los primeros cristianos graban la cruz de su nueva fe en las piedras y las columnas de este templo allí donde los sacerdotes de los faraones veneraban a los antiguos ídolos los cristianos acondicionan en el siglo I la capilla más antigua de Egipto nosotros adorábamos a Isis esposa de Osiris que dio a luz un niño dios Horus al que amamanta eternamente con sus pechos ahora está María la madre de Cristo una nueva encarnación de nuestra diosa Isis las dos le dan el pecho a su niño dios y poco a poco es la imagen de la virgen dando de mamar a Jesús la que representamos y glorificamos cuando creció el niño dios Horus toma la figura de un halcón a través de él los faraones reciben el poder divino Jesucristo es a la vez hijo de Dios y del hombre en el museo copto numerosos indicios atestiguan los puentes que se tienden entre el culto faraónico y el cristiano abandonamos la momificación a cambio como en los tiempos de los faraones pintamos el retrato del difunto sobre su ataúd de esta forma el alma tras la resurrección podrá reconocer su propio cuerpo para unirse a él en la vida eterna con el paso del tiempo nuestra cruz egipcia el Ang toma la forma de la cruz en la que Jesús fue crucificado por los romanos entre los siglos primero y cuarto la cruz copta evoluciona hacia un símbolo que se conservará para siempre cuatro brazos iguales terminados en cuatro triángulos simbolizan la trinidad del padre el hijo y el espíritu santo entre los cuatro brazos cuatro puntos para los cuatro evangelistas tres veces cuatro hacen doce como los doce apóstoles sobre las lápidas el dios Anubis con la cabeza de un chacal señor de la muerte sigue siendo la más persistente de las deidades faraónicas el dios chacal reina en el más allá pesa el alma de los difuntos en los tiempos de los faraones pintamos el retrato del difunto sobre su ataúd de esta forma el alma tras la resurrección podrá reconocer su propio cuerpo para unirse a él en la vida eterna con el paso del tiempo nuestra cruz egipcia el Ang toma la forma de la cruz en la que Jesús fue crucificado por los romanos entre los siglos primero y cuarto la cruz copta evoluciona hacia un símbolo que se conservará para siempre cuatro brazos iguales terminados en cuatro triángulos simbolizan la trinidad del padre el hijo y el espíritu santo entre los cuatro brazos cuatro puntos para los cuatro evangelistas tres veces cuatro hacen doce como los doce apóstoles sobre las lápidas el dios Anubis con la cabeza de un chacal señor de la muerte sigue siendo la más persistente de las deidades faraónicas el dios chacal reina en el más allá pesa el alma de los difuntos para abrir la vía de la resurrección o de la condena eterna lo encontramos sobre las estelas de los difuntos hasta el siglo siglo VI su figura evoluciona hasta la época medieval en el paso de una cea a otra los semidioses faraónicos son reemplazados poco a poco por los santos los ángeles y los arcángeles las alas de los buitres y otras rapaces divinas se transforman en alas de ángeles al cambiar de religión también cambiamos nuestra representación del mundo el arte copto se transforma el estilo faraónico muestra los rostros de perfil el grecorromano los muestra de frente la mezcla progresiva de ambas influencias da lugar a una nueva estética nace el arte copto en lugar de esos ojos tan desmesuradamente alargados de nuestros antiguos perfiles faraónicos ahora dibujamos miradas grandes y abiertas una manera de expresar nuestro deseo de abrir el alma a Dios y a los misterios del más allá alrededor del Dios único y entre todos sus santos se mantienen algunas cibas del valle de los reyes como si nuestros antiguos faraones aún pudieran protegernos entre los jeroglíficos de nuestros ancestros los cristianos escriben sobre la desgracia de ser mártir a pesar de ocultarse bajo tierra encuentran la forma de consagrar un altar de trazar la señal de la cruz y celebrar misas en esta tumba de Ramsés IV las súplicas de los refugiados cristianos se superponen a los jeroglíficos del libro de los muertos los cristianos escriben en su lengua ancestral pero en letras rojas como si lo hicieran con sangre con la muerte de San Marcos me convierto en patriarca el primer papa de nuestra iglesia tengo que salvar a nuestros hermanos y apenas hay tiempo organizo pequeños grupos que disperso por el desierto y les encargo dos misiones sobrevivir y multiplicarse y multiplicarse en unos decenios una multitud de hombres y mujeres se refugia en ermitas para rezar en soledad así nacen los primeros monasterios del desierto algunos tienen cerca de 1800 años de existencia más que huir de la vorágine del mundo lo que empuja a los primeros eremitas es el deseo de realizar un viaje un viaje inmóvil hacia Cristo el primero de los padres del desierto se llama Pablo de Tebas nacido en el año 227 vivió 81 años en esta gruta del desierto oriental en los confines del mar rojo una noche poblada de sueños Dios le rebe cuando creció el niño dios Horus toma la figura de un halcón a través de él los faraones reciben el poder divino Jesucristo es a la vez hijo de Dios y del hombre en el museo copto numerosos indicios atestiguan los puentes que se tienden entre el culto faraónico y el cristiano para los cuatro evangelistas tres veces cuatro hacen doce como los doce apóstoles sobre las lápidas el dios Anubis con la cabeza de un chacal señor de la muerte sigue siendo la más persistente de las deidades faraónicas el dios chacal reina en el más allá pesa el alma de los difuntos para abrir la vía de la ruta en el centro oriental en los confines del mar rojo una noche poblada de sueños dios le revela a antonio abad otro eremita la existencia de pablo al día siguiente antonio atraviesa la montaña guiado por un cuervo que lleva pan en el pico para alimentar a los dos ermitaños tras la muerte de pablo con 118 años antonio lo entierra en aquella misma gruta bajo este altar de mármol gris dos leones vienen del desierto para ayudarle a excavar la tumba con sus potentes garras padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo perdona nuestras ofertas fallecí en el año 82 después de cristo y me enterraron junto a san marcos otro patriarca tomó mi lugar y después mi historia se confundió con la de mi pueblo ahora que habéis escuchado mi relato sabéis que nosotros los coptos herederos de los faraones no somos un pueblo olvidado en cuanto a nuestra iglesia quizá pareciera perdida en el lejano oriente pero no es la hermana pequeña de las iglesias de occidente sino una de las madres de la cristiandad nuestra vida y en el medio siempre amo todo el malo y todo el malo todo el malo todo el malo mi amor todo el malo el malo la resurrección o de la condena eterna lo encontramos sobre las estelas de los difuntos hasta el siglo VI su figura evoluciona hasta la época medieval en el paso de una fe a otra los semidioses faraónicos son reemplazados en el año 312 el emperador Constantino se convierte Roma es ahora cristiana y por fin cesan las persecuciones con la libertad de culto los coptos recuperan también la libertad para escribir la administración exige el uso de una lengua común y práctica y el griego se impone sin embargo los coptos siguen hablando su idioma y en cuanto al lenguaje escrito sus escribas van abandonando poco a poco los jeroglíficos para usar una nueva escritura más universal la crean a partir del alfabeto griego al que añaden siete signos coptos para expresar siete sonidos que sólo existen en su lengua ancestral el papiro es caro así que para escribir usamos cualquier cosa que caiga en nuestras manos como platos de oveja trozos de ánforas rotas piedras escayola o ladrillos yo aurelios colutus cansado de luchar y temeroso de dejar la vida súbitamente y de improviso hago este testamento querido esposo durante tu ausencia tus hijos han crecido mucho tanto en tamaño como en sabiduría ¿cuándo te permitirán tus negocios volver con nosotros para verlos crecer? madre ¿tienes noticias de cómo está padre? ¿soporta bien el calor? esos son los motivos que quiero que uses para los bordados de la tela que te he enviado los colores deben ser nuestros... era un ladrón de dátiles al que sorprendimos mientras nos robaba fruta estaba tan asustado que se cayó del árbol ahora ya podemos vivir nuestra fe a la luz del día y construir nuestras iglesias sin temor en el Cairo erigimos nuestra catedral sobre la ciudadela romana para que sobresalga por encima de todos los edificios esta primera catedral es tan alta y tan grácil que más tarde recibirá el nombre de la iglesia suspendida los arquitectos coptos hábiles herederos de los constructores de las pirámides construyen Egipto organizan una metódica masacre uno de los lugares más siniestros a donde nos conducen los romanos es este templo de Kom-Ombo aquí nos arrojaban por decenas hombres, mujeres y niños a profundos pozos alimentados por el Nilo y atestados de cocodrilos aquellos que logran un desgraciado día una muchedumbre enfurecida vino en busca de nuestro maestro San Marcos le colocaron una soga al cuello y lo arrastraron por las calles durante dos días aquel fue el comienzo de las persecuciones de un tiempo trágico que nosotros llamamos la era de los mártires nuestra primera mártir es Santa Bárbara convertida al cristianismo en contra de los deseos de su familia su padre la encierra en una torre aún así ella no reniega de su fe en Cristo y finalmente su propio progenitor la decapita los cristianos no ceden impotentes los romanos acaban expulsándolos de las ciudades los llevan lejos al sur y entre la arena y los templos del Alto Egipto organizan una metódica masacre uno de los lugares más siniestros a donde nos conducen los romanos es este templo de Comhombo aquí nos arrojaban por decenas hombres, mujeres y niños a profundos pozos alimentados por el Nilo y atestados de cocodrilos aquellos que logran huir se ocultan en las tumbas del Valle de los Reyes como si nuestros antiguos faraones aún pudieran protegernos entre los jeroglíficos de nuestros ancestros los cristianos escriben sobre la desgracia de ser mártir a pesar de ocultarse bajo tierra encuentran la forma de consagrar un altar de trazar la señal de la cruz y celebrar misas en esta tumba de Ramsés IV las súplicas de los refugiados cristianos se superponen a los jeroglíficos del Libro de los Muertos los cristianos escriben en su lengua ancestral pero en letras rojas como si lo hicieran con sangre con la muerte de San Marcos me convierto en patriarca el primer papa de nuestra iglesia tengo que salvar a nuestros hermanos y apenas hay tiempo los descendientes coptos de aquellos primeros cristianos conforman cerca del 10% de los 94 millones de habitantes del Egipto moderno un egipcio de cada 10 es cristiano copto una comunidad ligada a los relatos de sus fundadores uno de los más emocionantes es el de la huida de la sagrada familia por tierras de Egipto a 200 metros del museo copto una pequeña capilla se oculta bajo una iglesia está a 14 metros por debajo del nivel de la ciudad allí donde estaba el suelo hace 2000 años en la época de Cristo un buen día callejeando Marcos me trajo aquí y me contó una historia para este monasterio nuestros escultores tallan en piedra un púlpito idéntico al trono del faraón Zoser que se guardaba en su pirámide desde hacía más de 3000 años solo la decoración de conchas y la cruz lo diferencian de la obra ahora que habéis escuchado mi relato sabéis que nosotros los coptos herederos de los faraones no somos un pueblo olvidado en cuanto a nuestra iglesia quizá pareciera perdida en el lejano oriente pero no es la hermana pequeña de las iglesias de occidente sino una de las madres de la cristiandad resurrección o de la condena eterna lo encontramos sobre las estelas de los difuntos hasta el siglo VI su figura evoluciona hasta la época medieval en el paso de una fe a otra los semidioses faraónicos son reemplazados poco a poco por los santos los ángeles y los arcángeles las alas de los buitres y otras rapaces divinas se transforman en alas de ángeles al cambiar de religión también cambiamos nuestra representación del mundo el arte copto se transforma el estilo faraónico muestra los rostros de perfil el grecorromano los muestra de frente de frente las muestra